El fin del mundo. El sistema invencible entrega un supermercado de nueve pisos 51. Sugie miró al gigante que tenía frente a él, con la boca abierta y el hacha en alto congelada en el aire. Estaba tan asustado que permaneció inmóvil, como si pensara que podría escapar de su vida de esta manera. Cuando Wan Kim Kim, que no estaba lejos, vio esto, aunque sus piernas temblaban de miedo, aún así se dio la vuelta y huyó sin pensar. ¿Quieres correr? Y Zixiao agitó la mano y Wan Kim Kim inmediatamente voló hacia atrás. ¡Ah! Con un grito, Wan Kim Kim aterrizó en la arena. Hermano, perdóname la vida. Sugie dejó caer el hacha en su mano y se arrodilló con los pies. Yo, me equivoqué, por favor perdónenme, dos hermanos mayores. Sugie comenzó a hacer reverencias. Wan Kim Kim también se arrodilló de inmediato, demasiado asustada para decirle una palabra, pero sus labios temblaban. Muerte. Y Zixiao solo pronunció una palabra en voz baja, y Davai inmediatamente estuvo listo para morder al hombre hasta matarlo por molestarlo mientras comía. No, no me mates. Esta mujer me pidió que viniera. Si quieres matarla, mátala. Wan Kim Kim miró al hombre frente a ella con incredulidad. Y Zixiao también los miró a ambos con interés. Sugie no sabía qué pasaba, tal vez simplemente no quería morir. Los corazones de las personas siempre son volubles. Era cierto que estaba dispuesto a morir por Wan Kim Kim en ese momento. Ahora que estaba a punto de enfrentarse a la muerte, era cierto que había cambiado. A veces, los corazones de las personas estaban fuera de su control. En el pasado, pudo buscar a Wan Kim Kim sin importar el peligro cuando los zombies irrumpieron. Se puede decir que fue la impulsividad y la naturaleza sanguinaria de un joven. Han pasado más de dos meses desde el fin del mundo y he visto demasiada vida, separación y muerte, y la calidez y frialdad de las relaciones humanas. Sin darse cuenta, las personas han sido suavizadas y despojadas de su temperamento juvenil original. En este momento ya no quieren morir, sino vivir. Sugie, ¿sigues siendo un hombre? Si fueras un hombre, ¿por qué no podrías morir por mí? ¿No dijiste que harías cualquier cosa por mí? Wan Kim Kim estaba un poco loco. Lo siento, Kim Kim, lo siento, pero realmente no quiero morir ahora. Sugie lloró amargamente y luchó en su corazón, pero aún así fue superado por su deseo de vivir. Está bien, no sobrevivirás, así que ¿por qué molestarte? Y Esfixiao negó con la cabeza. No ayuda. Damai abrió su boca ensangrentada y, frente a los ojos horrorizados de las dos personas, mordió sus cuellos uno por uno a una velocidad muy rápida, y la sangre brotó. Damai lo bebió gorgoteando y de vez en cuando se oían ruidos crujientes. No mucho después, además de un charco de sangre en la arena, incluso los huesos fueron comidos por él. Damai se lamió la sangre en la comisura de la boca, se dio la vuelta y miró a Esfixiao con sus grandes ojos morados parpadeando, con una mirada linda, pero no había rastro del asesinato sediento de sangre en ese momento. Y Esfixiao también se quedó sin palabras ante las dos caras de Damai. Al momento siguiente, Damai regresó a su cuerpo humano, pero su cuerpo ya no estaba cubierto, lo que una vez más estimuló los ojos de Y Esfixiao. Damai miró con una expresión inocente la ropa que estaba desgarrada por todo el suelo debido al cambio. Estas dos personas lo interrumpieron mientras comía con gusto. También estaba enojado en ese momento, por lo que no pudo controlarlo por un momento. Pero ahora Damai ya se sentía un poco avergonzado. Después de todo, jugar con su teléfono móvil y ver vídeos todos los días no era en vano. Rápidamente se dio la vuelta y le dio la espalda a Y Esfixiao. Al cabo de un momento, sintió que le echaban la ropa sobre la cabeza. Damai se la puso rápidamente. Aún no había terminado de comer la barbacoa que tanto le gustaba. Y Esfixiao también se sorprendió por su apetito. Lo que comía habitualmente sólo le alcanzaba para que le salieran los dientes. Así es, en efecto. A medida que la fuerza de Guaymax aumenta paso a paso, su apetito también aumentará, especialmente de carne y sangre humana y de otras bestias mutadas que puedan mejorar su estado físico. Sin embargo, comer menos no tendrá ningún impacto en su cuerpo. Antes de irse a dormir por la noche, Y Esfixiao colocó una barrera espacial alrededor de la casa rodante. No quería que los zombies lo molestaran mientras dormía. Al día siguiente, Y Esfixiao abrió la puerta del autocaravana y vio la misma niebla espesa que antes. La visibilidad era incluso menor que antes y no se podía ver ningún objeto a dos metros de distancia. Damai siguió a Y Esfixiao fuera del auto. Originalmente quería correr por la orilla del mar y divertirse, pero ahora ni siquiera podía ver la sombra del mar. Y Esfixiao pensó por un momento y se dio cuenta de que conducir no era tan conveniente. No quería usar sus poderes mentales para conducir todo el tiempo, así que decidió llevar a Damai directamente a la ciudad de Aan. Levantó la mano para poner el RV en el espacio, agarró los hombros de Damai y utilizó directamente el poder espacial. En un momento, los dos habían llegado a la ciudad de Aan. Es que como otros lugares, está lleno de una espesa niebla. Damai, espérame aquí dos minutos, dijo Y Esfixiao. Está bien, jefe. Damai todavía estaba un poco mareado, pero asintió obedientemente. Y Esfixiao desapareció en un instante y, poco después, había alcanzado una altitud de decenas de miles de metros. No había una espesa niebla frente a él y sólo el sonido del viento llegó a sus oídos. Y Esfixiao miró hacia abajo y descubrió que toda la estrella azul estaba envuelta en esta espesa niebla. Extrañeza. Esfixiao descubrió que la espesa niebla siempre le daba una sensación inexplicable, pero no podía decir que estaba mal en ese momento. Después de seguir observando durante un rato, no encontró nada, por lo que volvió a bajar al suelo. Luego encontró un lugar espacioso en las afueras de la ciudad y sacó el supermercado del espacio. Al entrar al supermercado y observar el ambiente luminoso, tanto Esfixiao como Damai se sintieron un poco más relajados. De esta forma, la espesa niebla tardó tres días en mostrar señales de disiparse. En estos días, los superpoderes de Damai también se han actualizado al tercer nivel. Al cuarto día, los dos se levantaron, desayunaron y salieron del supermercado. Vieron que el sol brillaba con fuerza y que la espesa niebla se había disipado sin dejar rastro. La temperatura ha alcanzado los 38 grados en este momento, y se sentirá mucho calor incluso si usas mangas cortas afuera. Parece que después del frío extremo, habrá un calor extremo. Murmuró Zizixiao y luego se volvió hacia el supermercado. Al mediodía, la temperatura exterior había alcanzado unos 41 grados y el sol brillaba. Un hombre de mediana edad y un joven de 18 o 19 años caminaban por el camino con hachas y martillos en sus manos. ¿Qué demonios hace este tiempo? Hace mucho calor. El hombre de mediana edad maldijo, su rostro enrojecido por el calor y grandes gotas de sudor goteaban de su frente por sus mejillas. El joven también se secó el sudor con las manos, tenía los labios un poco agrietados. Papá, ¿qué tal si volvemos? Ahora regresa y esas personas de la familia deberían tener algo que decir. Las dos familias, la familia E, pueden considerarse una familia de tercera categoría en la ciudad de A, y sus vidas antes del fin del mundo fueron particularmente nutritivas. Pero cuando llegue el fin del mundo, el dinero y todo lo demás no servirán de nada. Hace más de dos meses que estamos saciados y hambrientos, y hace tiempo que la familia se quedó sin comida. Ahora hace calor, el sol brilla en el cielo y los zombies rara vez salen durante el mediodía, por lo que todos los días los hombres de la familia son enviados a buscar comida o a cazar ratas mutadas y otras pequeñas bestias mutadas. Aunque la carne de la bestia mutada es leñosa y agria, sigue siendo mucho mejor que morir de hambre. Los nombres del padre y del hijo son Efengu y Ejiaian. Aunque son descendientes directos en la familia, no se les toma en serio. Entre los cuatro hijos, Efengu es el tercero mayor. En el pasado, él era el tipo de persona que no podía sostener el muro incluso cuando estaba en problemas. Si no puedes hacer nada, es que hace tiempo que tu familia te abandonó. Hoy es el fin del mundo y es el momento de contratar a gente. El padre y el hijo, a quienes no se toma en serio, se organizan naturalmente para buscar comida. Después de todo, los zombies están descontrolados ahora y, naturalmente, alguien tiene que hacer cosas peligrosas. En ese momento, Ejiaian miró hacia adelante, se frotó los ojos y volvió a mirar, sus manos comenzaron a temblar. Papá, 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 ¿Cómo te llamas? Dijo Efengu con impaciencia. Super, supermercado. Allí. Ejiaian señaló la ubicación del supermercado con dedos temblorosos. Efengu miró hacia arriba. Aunque el sol brillaba intensamente, podía ver claramente lo que estaba sucediendo dentro del vidrio transparente del supermercado. Los contenedores estaban llenos de comida. Sin decirle una palabra, Efengu corrió hacia el supermercado con las piernas corriendo tan rápido como si volara. Todavía parecía que estaba luchando en ese momento. Deseaba poder llegar al supermercado en un solo paso. Ejiaian también corrió rápidamente para seguirlo y los dos llegaron al supermercado casi al mismo tiempo. La deslumbrante variedad de comida frente a ellos todavía los hacía sentir un poco aturdidos, y sentían como si estuvieran soñando. Papá. Fue Ejiaian quien primero notó a Ejiaian detrás del mostrador y rápidamente tiró de la esquina de la ropa de su padre. Efengu todavía estaba un poco impaciente. En el momento en que giró la cabeza, también vio a Ejiaian sentada y a Davai de pie junto a Ejiaian. Jefe, Ejiaian estaba a punto de preguntar algo cuando vio las reglas de cambio del supermercado en la pared detrás de él. Al fin y al cabo, también son miembros de una gran familia. Aunque en el pasado fueron un poco cobardes, no son tontos. Al contrario, son más tímidos, cobardes y cautelosos que esos herederos de la familia favorecidos y elogiados. Han pasado más de dos meses desde el fin del mundo y, de repente, apareció un supermercado lleno de alimentos. Naturalmente, no se atrevieron a subestimarlo. Papá, tu reloj, señaló rápidamente Ejiaian. Oh, oh. Efengu rápidamente se quitó el reloj de la muñeca y lo puso sobre el mostrador. Jefe, mire, ¿por cuánto se puede cambiar este reloj? Dijo rápidamente Ejiaian. Y Efixiao tomó el reloj y lo puso en la máquina, y luego se mostró el precio en él. 600 yuanes, ¿quieres cambiarlos? Cambia, cambiemos. Los dos asintieron rápidamente. Puedes ir de compras ahora. Dijo Ejiaian mientras los observaba asentir. Está bien, gracias, gracias jefe. Efengu entregó rápidamente la palabra. No había mucha gente alrededor, por lo que dos personas se acercaron al mostrador, cada una sosteniendo una bolsa de arroz de 20 libras y una bolsa de harina. Después de inclinarse nuevamente ante Ejiaian, abandonó el supermercado. Pero tan pronto como salieron, una ola de calor los invadió y los dos se dieron cuenta de lo fresco que estaba en el supermercado. Ambos miraron hacia atrás y luego se fueron de mala gana. En el camino, Efengu parecía orgulloso, pensando que impresionaría a la gente de su familia cuando regresara esta vez. Papá, cuando volvamos, ¿deberíamos decirle al abuelo que aquí hay un supermercado? Preguntó Ejiaian. Efengu levantó la mano y le dio una palmada en la nuca a Ejiaian. Papá, ¿por qué me pegaste? Ejiaian frunció los labios, se frotó la cabeza y pareció agraviado. Eres un estúpido. No siempre somos bienvenidos en la familia. Si te lo contamos, ¿tendremos una buena vida en el futuro? Entonces, Ejiaian miró la harina en su mano. Digamos que tu padre y yo nos encontramos con un viejo amigo al que conocemos desde hace muchos años. Su familia no solo es oficial, sino también una gran familia. Solo le dimos estas cosas por nuestros muchos años de amistad. Oh. Ejiaian asintió. En realidad Efengu no es estúpido, pero no está interesado en hacer negocios. No mucho después, los dos llegaron a la puerta de la casa de E. Ahora es mediodía y la temperatura es alta. Algunos zombies de bajo nivel normalmente no salen. Además, después de todo, esta es una ciudad de primer nivel. Aunque hay zombies, las autoridades los han eliminado. No dan tanto miedo como cuando los zombies se rompieron por primera vez, por lo que ambos están a salvo. En cuanto a los peligros del mismo tipo, muchos de los que han despertado sus poderes ahora salen tarde y vuelven temprano. Salen de noche a matar zombies y obtener núcleos de cristal para aumentar su fuerza. Otros también se han unido a la base y rara vez se los ve en la ciudad. El resto se queda a puertas cerradas o huyó aquí hace mucho tiempo. Mientras presten atención, generalmente pueden evitar el peligro. Ejiaian ingresó la contraseña, la puerta se abrió y el padre y el hijo entraron a la mansión de la familia y sosteniendo arroz y harina en sus brazos. Cuando todos los miembros de la familia vieron lo que sostenían el padre y el hijo, se quedaron con los ojos muy abiertos, especialmente el cabeza de familia, Emunan. Aunque tenía 70 años, todavía no había renunciado a su posición como cabeza de familia. En ese momento, los ojos nublados de Emunan de repente se volvieron más brillantes. Janer, mi querido nieto, lo que tienes en tus manos es, Emunan incluso cambió su título. Nunca la llamaría con tanto cariño. Hace más de un mes que no come arroz. Durante este tiempo, comer esas malas hierbas y esas bestias mutantes es realmente insoportable para su estómago a esta edad. Es diarrea o estreñimiento. Ahora que ve arroz y harina, no lo soporta. No sé lo emocionada que estoy. Abuelo, esto es harina y arroz. Dijo Ejiaian. Habéis trabajado mucho, vamos, entrad, sentaos y bebed un vaso de agua. Hace demasiado calor, no os dé un golpe de calor. Cuando los dos escucharon las palabras de Emunan, se miraron y se sintieron felices en sus corazones. Ejiaian, el hermano mayor de Efengu, la persona con más probabilidades de convertirse en el próximo jefe de la familia antes del fin del mundo, se sintió incómodo al ver a Efengu y a su hijo recuperar el arroz y la harina. Porque en los últimos días, muchas personas de la familia han muerto, y sólo ellos dos quedan en el linaje directo de Efengu. Ejiaian temía que su padre fuera feliz por un tiempo, por lo que le entregó la cabeza de la familia a su hermano. Si el desastre terminaba después de un tiempo, no tendría nada. Después de todo, nadie podía predecir cuándo terminaría el desastre. Naturalmente, Efengu sabía lo que estaba pensando su hermano mayor, por lo que mantuvo la calma, entró al salón, bebió un gran vaso de agua y luego dijo lo que acababa de pensar. Entonces, no sé si todavía pueda, Emunan dudó. Antes de que Efengu pudiera hablar, Ejiaian dijo enojado. Papá, estos alimentos son muy importantes. Es bueno dártelos una vez. ¿Qué piensas sobre el futuro? El tercer niño probablemente gastó todo su dinero a cambio de estos. Hermano, ¿por qué me menosprecias tanto? Mi buen amigo y hermano definitivamente no dejará de ayudarme si sabe que estoy en problemas. Efengu también dijo en un tono extraño, especialmente las palabras buen hermano enfatizaron el tono. Luego, Efengu se volvió hacia Emunan y le dijo. Papá, aunque mi buen amigo está dispuesto a ayudarnos, no debemos ignorar las reglas. Aún así, hay que dar regalos. Por supuesto, por supuesto. Emunan asintió repetidamente. Vigan, ve y saca algunas cosas del pabellón del tesoro. Necesitas conseguir algunas buenas joyas, dijo Emunan. Papá, Eva Igan estaba un poco reacio. Ve rápido. Un. Eva Igan apretó los dientes pero sólo pudo obedecer. El pabellón del tesoro estaba lleno de tesoros raros, joyas, antigüedades y otros objetos valiosos. El propietario solía quedarse con la llave, pero Emunan era viejo después de todo, así que se la dio a Eva Igan. Esta es también la razón por la que no quieren ir a la base. No pueden llevarse sus cosas. Nadie sabe cuánto durarán estos desastres. ¿Y si terminan en uno o dos años? Si se van, es posible que no se lleven estas cosas. La saquearán. Su familia es rica, por lo que se necesitan generadores y otros equipos. Las paredes también están equipadas con cables y son extremadamente altas. Los zombies normales no pueden entrar en absoluto y no es necesario ir a la base para ser controlados. No mucho después, Eva Igan llegó al salón con tres cajas y se las entregó a Emunan. Cuando se abrieron las tres cajas, había colgantes, anillos y aretes de jade verde imperial. Los ojos de Fengu se iluminaron cuando vio esto y se sintió secretamente encantado. ¿Cuánta comida se necesitaría para intercambiar esto? Fengu. Te dejo estas tres cosas a tu cargo. Puedes encontrar un momento adecuado en los próximos días para visitar a tu amigo. Está bien, papá, iré mañana. Al ver lo sincero que soy, mi amigo dijo que tal vez aún pueda darme mucha comida. Después de que Fengu terminó de hablar, rápidamente tomó las tres cajas y las guardó con cuidado. Papá, tienes un mal estómago. Deja que cocinen este arroz para que puedas nutrir tu estómago, dijo rápidamente Fengu. MMM. Emunan asintió y miró a su hijo, que antes no le agradaba mucho. Ahora parecía mucho más agradable a la vista. En cambio, era Eva Igan, su hijo mayor en quien siempre había tenido esperanzas. Solo lo había encontrado hacía más de un mes. Vuelve con algunas malas hierbas. Al mediodía del día siguiente, la temperatura había alcanzado los 43 grados, pero ese día Fengu y su hijo ya no tuvieron que caminar para buscar comida, sino que salieron de casa en el mejor coche de la familia, un Rolls Royce. Como la gasolina es tan escasa hoy en día, no se puede conducir en circunstancias normales. En el supermercado, Ihefixia o Irabai acababan de almorzar y estaban jugando con sus teléfonos móviles. Poco después, un Rolls Royce aparcó en la entrada del supermercado. Fengu y su hijo se bajaron del coche. La ola de calor les golpeó el rostro. Los dos aceleraron el paso y caminaron hacia el supermercado. Jefe. Eche un vistazo, Fengu abrió las tres cajas de Jade con una sonrisa en su rostro. No está mal, ¿verdad? Sí. Ihefixia o asintió, luego lo puso en la máquina y el precio apareció instantáneamente. Doscientos cincuenta mil, ¿quieres cambiarlo? Cambio, cambio, cambio. Fengu asintió como si fuera ajo, y su sonrisa era tan grande que sonreía detrás de sus orejas. Ejia Yan también tenía una sonrisa en su rostro. Pensando en la actitud de su abuelo hacia él cuando regresó ayer, se sintió doblemente feliz. Papá, vamos al segundo piso y echemos un vistazo. Ejia Yan no podía esperar a ver las descripciones de los artículos que se vendían en el segundo piso en la pared. Jefe, ¿hay frutas en el segundo piso? Preguntó Fengu con incredulidad. Sí. Ihefixia o asintió. Hace tiempo que no comen fruta y ahora se les hace agua la boca solo de pensarlo. Los dos corrieron inmediatamente al segundo piso y Dabai lo siguió para echar un vistazo. De todos modos, no pasó nada ahora. Después de subir al segundo piso, Fengu y su hijo vieron todo tipo de frutas y diversos tipos de carne. Casi lloraban de emoción. Las dos personas empujaron rápidamente sus carritos de compras y comenzaron a comprar. Después de un rato, cada uno llenó un carrito de compras y no continuaron comprando en el segundo piso. Después de todo, ahora hace calor y no es fácil almacenar. A los dos les llevó más de media hora conseguir lo suficiente en el primer piso. Después de cargar los suministros en el coche, el padre y el hijo se sentaron en el coche. Al ver la cantidad de comida, no podían esperar a recoger plátanos y manzanas y comenzaron a comer leche y cecina, y siguieron comiendo durante 40 minutos. Erupto. Hipo, hipo. Mientras los sonidos de los eructos se oían uno tras otro, los dos se tocaron sus vientres hinchados. Aunque la hinchazón era incómoda, sintieron una satisfacción indescriptible en sus corazones. Después de un breve descanso, el coche arrancó de nuevo, pero cuando estaba a mitad de camino, Efengu de repente tomó otra dirección. Papá, este no es el camino de regreso. Sé que con tantas cosas, seguro que sospecharán si las devuelves. Yo, yo también tengo una villa afuera. Nadie lo sabe, así que tenemos que mantenerlo en secreto. ¿Ah? Oh, mierda, no lo hice por ti. Si el viejo le hubiera dado el dueño de la casa a tu tío antes, no tendríamos nada que perder. Afortunadamente, usé astutamente los sobornos que me dieron otros para comprar esta casa, de lo contrario, en el futuro tendrías que vivir en la calle. Y el papel no puede apagar el fuego. Si en el futuro se enteran de este supermercado, ¿qué beneficios podemos obtener? Eji Ayam pensó un momento y ya sintió. Papá, sigue siendo el mejor. Tonterías, el jengibre viejo todavía es picante. Aunque Eji Ayam todavía es un estudiante de primer año, al escuchar las palabras de Efengu, puede comprender que, después de todo, no le han agradado desde que era un niño. No mucho después, los dos llegaron a una comunidad de alto nivel. La comunidad también está llena de olor a sangre y se pueden ver restos de cadáveres apestosos por todas partes. Efengu condujo directamente a una villa unifamiliar y luego trasladó la mayoría de los suministros al sopando de la villa. En el coche solo quedaban algunas frutas y verduras, huevos, dos bolsas de arroz, algunas galletas comprimidas y algunas latas, cuyo valor se estimaba en solo 5.000 yuanes. Al mirar tantos suministros en el sótano, Efengu y su hijo se miraron y sonrieron. Los dos no se atrevieron a quedarse más tiempo, pero al salir vieron una enorme rata tirando de la puerta del coche. Rápido, rápido. Efengu no le tenía miedo al ratón, que era más grande que un gato. Rápidamente tomó el hacha y se abalanzó sobre él, golpeándolo en la cabeza. El ratón esquivó y golpeó la puerta del coche con el hacha, provocando un corte profundo. Esto hizo que Efengu se sintiera muy angustiado. Pequeña bestia, hoy no te cortaré la cabeza de rata. Después de que Efengu terminó de hablar, rápidamente volvió a blandir el hacha, y Ejiayam también blandió el hacha para cortar. El ratón instintivamente quiso huir, pero no estaba dispuesto a separarse de tanta comida deliciosa en el auto, y como acababa de mutar y todavía estaba relativamente débil, finalmente murió bajo el hacha de Efengu. Los dos se marcharon, dejando solo el cuerpo de la rata, cortado por la mitad, tendido en un charco de sangre. De regreso a la casa de E, Emun admiró la comida que sostenían Efengu y su hijo en sus manos y brazos, y sintió que había cometido un error. Este tercer hijo también era una pieza de jade. Aunque Eva Egan estaba confundido, no se atrevió a decir nada ahora. Después de todo, su familia también tenía que comer estos alimentos, pero él también tenía algunos planes en mente, en ese momento, en la ciudad de Zerong, Shue Ongson y Shence llegaron una vez más al lugar donde Iye Cixiao originalmente abrió el supermercado, solo para descubrir que el supermercado había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera aparecido. Señor Shue, esto, compruébalo, debemos averiguar dónde fue. Dijo Shue Ongson con voz profunda. Sí. Shence asintió. Esta vez vinieron no solo para persuadir a Iye Cixiao de unirse a la burocracia, sino también para comprar suministros. Incluso los suministros oficiales son extremadamente escasos en estos momentos. En muchas bases oficiales la gente se encuentra prácticamente en una situación en la que no tiene que comer. A veces solo tienen una comida al día, dos comidas al día. Hay muchas comidas. Señor. Vaya. Shue Ongson estaba un poco sorprendido, no por la relación entre Iye Cixiao y ellos, sino porque Shence lo sabía. Shence naturalmente sabía lo que significaba la expresión de Shue Ongson, por lo que rápidamente dijo. Todavía tengo algunos espías en la banda del lobo tigre. La base del tigre establecida por la banda del lobo tigre hace algún tiempo fue desmantelada por el jefe Iye. Hino también murió, y el jefe Iye entregó toda la base a la base del cielo azul. Shue Ongson asintió. Ya veo, dejaré este asunto en tus manos, asegúrate de averiguarlo. Sí, señor Shue. Yye Cixiao todavía no sabía que Shue Ongson y Shence lo estaban buscando, pero no importaba si lo sabían o no. Agradecía hacer negocios y, si volvía a suceder como antes, no sería cortés. Ahora Iye Cixiao sólo quiere ganar dinero y mejorar constantemente su fuerza. Sólo quiere ver dónde está el pico final, o si realmente es infinito como dice el sistema. En estos días, Iye Cixiao deja que Davai salga de buscar comida. También sabe que Davai puede mejorar su fuerza comiendo más carne de bestia mutada y también puede obtener núcleos de cristal. Por lo tanto, Iye Cixiao está bastante tranquila estos días, generalmente sentada detrás del mostrador bebiéndote, jugando, mirando películas y ocasionalmente dando un paseo por aquí. Después de cenar, Iye Cixiao cerró la puerta del supermercado y se preparó para salir a dar un paseo. Pasó por allí para ver cómo iba la cosecha de Davai. Después de todo, no había vuelto desde que salió de casa por la mañana. Lo que no sabía es que en ese momento, Davai se había convertido en una forma animal, su cuerpo no podía moverse y estaba encerrado en una jaula de metal especial. Junto a ella hay una jaula metálica especial idéntica. En su interior hay tres jóvenes, todos ellos con superpoderes. En este momento, sus cuerpos también están débiles. Acostados en el interior, no pueden usar sus superpoderes y les resulta extremadamente difícil hablar. Rodeados por una fábrica abandonada, dos hombres de unos 30 años estaban junto a la jaula. Los dos son hermanos, el hermano mayor se llama Wangan y el hermano menor se llama Wangquan. Durante este tiempo, han estado atrapando personas con poderes sobrenaturales superiores, bestias mutantes y zombies por todas partes. Aunque ambos solo tienen habilidades de nivel máximo 3, tienen una poción especial en sus manos que puede suprimir todas las habilidades. Hermano, realmente no esperaba que esta bestia mutada pudiera convertirse en una forma humana y hablar el lenguaje humano. Realmente encontramos un tesoro esta vez. Si se lo ofrecemos al jefe, deberíamos darle muchos núcleos de cristal. Wangquan mostró su alegría. Sí, pero esta droga supresora probablemente no podrá atraparlos por mucho tiempo. ¿Por qué no han llegado aún los servicios de emergencia? Debería llegar pronto. Wangquan miró su reloj y dijo. Tan pronto como terminó de hablar, un camión grande se dirigía a toda velocidad hacia ellos. El camión se detuvo frente a ellos y del mismo bajaron dos hombres, musculosos, con músculos abultados, de casi dos metros de altura. Los dos miraron a Davai, luego a las superpotencias y luego asintieron con satisfacción. ¿Quién eres tú? Preguntó con gran dificultad una persona con poderes sobrenaturales. Pero estas personas simplemente lo miraron y lo ignoraron. Yo, yo soy un funcionario, ¿te atreves a arrestarme? Jaja, ¿y qué pasa con los funcionarios? No son nada frente a nuestro jefe. Wangquan mostró desdén. No hables tonterías con ellos. No menciones los asuntos del jefe. Está bien, hermano mayor. Luego, los dos levantaron la jaula que contenía al superhombre con sus propias manos y la colocaron directamente sobre el camión. Luego, también levantaron la jaula que contenía a Davai y la colocaron con sus propias manos. La jaula estaba cubierta herméticamente con una tela negra. Los dos hermanos también siguieron a los dos hombres musculosos hasta el camión. ¿Por qué llegaste tan tarde? Preguntó Wangquan con cierta insatisfacción. Después de todo, si el inhibidor pierde su efecto, también estarán en peligro, y el inhibidor solo se puede usar una vez cada 24 horas, de lo contrario, estas personas morirán por agotamiento de poderes y será inútil capturarlos para entonces. Me encontré con una docena de zombies en el camino, lo que me retrasó un tiempo, dijo un hombre musculoso. Conduzca más rápido, será problemático si falla el inhibidor. ¿Recordó Wangan? Lo tengo. El hombre musculoso pisó el acelerador y el camión avanzó a toda velocidad en la oscuridad. Y Zixiao también se sintió un poco extraño después de caminar durante mucho tiempo sin notar el aura de Davai. En ese momento, un camión pasó a toda velocidad junto a él. ¿Eh? Y Zixiao torció los ojos y desapareció instantáneamente. Al mismo tiempo, los ojos de Davai se iluminaron en el auto. Todo su cuerpo estaba débil y no podía hacer fuerza. Ahora seguía arañando la jaula con sus garras, haciendo un sonido áspero. Las otras tres superpotencias también miraron a la bestia mutada con expresiones perplejas mientras de repente cavaban con fuerza en la jaula de metal especial. También están bajo la influencia de inhibidores, por lo que naturalmente saben que si toman alguna acción con fuerza, todo su cuerpo estará tan dolorido como pinchazos de aguja, e incluso hablar será extremadamente incómodo. Auge. Crujido, el camión se detuvo de repente, y Baymax y los tres superpoderes también golpearon el otro lado de la jaula con la inercia. El impacto y el efecto inhibidor provocaron que las tres superpotencias comenzaran a sudar frío. Solo Davai mostró emoción en su rostro. El dolor en mi cuerpo parecía no existir en absoluto. Varias personas no podían ver con claridad las figuras que había delante del coche porque el parabrisas estaba roto en pedazos como una telaraña. Justo en ese momento, de repente, vieron a una persona aparecer frente al auto, pero no se detuvieron. Planeaban correr directamente, pero escucharon un estruendo y el parabrisas se rompió de repente, por lo que tuvieron que frenar. Mierda, quien se atreva a bloquear mi coche, lo mataré. Un hombre musculoso maldijo, abrió la puerta y salió del auto, y se acercó a ella fixiao, a punto de levantar su puño del tamaño de un saco de arena. Ah. Al momento siguiente, el hombre musculoso gritó de repente. Miró su mano levantada con una mirada horrorizada en su rostro, retorciéndose y deformándose en una postura extremadamente aterradora. Clic, clic, clic. Los huesos se van rompiendo poco a poco desde la palma hasta el brazo, el hombro y la cabeza, entonces el hombre musculoso se comprimió muchísimo y se convirtió en una bola, y el suelo ya estaba rojo brillante. Aunque las tres personas en el auto no podían ver con claridad, naturalmente oyeron los gritos horribles y no sabían si salir del auto o huir. Los ojos de ella fixiao se volvieron fríos y el parabrisas del camión se rompió al instante. Los tres se miraron y supieron que no debían subestimar a la persona que tenían frente a ellos, por lo que salieron juntos del auto. Cuando vieron la muerte del hombre musculoso, obviamente quedaron en shock. Fue Wanan quien habló primero. Después de todo, él también era una persona despierta del tercer nivel. ¿Quiénes sois vosotros? No tenemos quejas, así que ¿por qué queréis bloquearnos el paso y matar a nuestra gente? ¿No hay injusticia? ¿Qué hay en la parte trasera de tu auto? El tono de ella fixiao era frío. Los tres se quedaron atónitos por un momento, y también tenían sospechas en sus mentes. ¿Es usted un funcionario? Preguntó Wan Wan. Iye Fixiao no habló, pero hizo un gesto con la mano. Los tres sintieron instantáneamente que sus cuerpos no podían moverse y sus rostros estaban llenos de miedo. Mientras Iye Fixiao caminaba detrás del auto, la cortina negra se levantó instantáneamente. Davai y Iye Fixiao se miraron el uno al otro. Viejo, jefe. Davai gritó con dificultad e Iye Fixiao también notó que algo andaba mal con el cuerpo de Davai. Auge. La jaula de metal se rompió instantáneamente cuando agitó la mano y cayó al suelo con un sonido nítido. En ese momento, las tres personas frente a ellos también aparecieron frente a Iye Fixiao. La mirada de horror en los rostros de las tres personas era aún peor. Entregue el antídoto o morirá. Dijo Iye Fixiao de manera concisa y concisa. No existe ningún antídoto. Este inhibidor comenzará a perder su eficacia lentamente después de ocho horas, y no se verá afectado en absoluto después de veinticuatro horas, dijo rápidamente Wan An. En este caso puedes morir. Tan pronto como terminó de hablar, la tez del hombre musculoso comenzó a distorsionarse, todo su cuerpo se puso rojo y al momento siguiente explotó frente a Wan An y Wan Feng. Soplo. Sangre, carne rota y huesos rotos cubrían directamente sus rostros, y la ropa de sus cuerpos estaba manchada de rojo sangre. ¿Tú, quién eres? También nos han ordenado atrapar a personas con poderes sobrenaturales. Si nos haces algo, nuestro jefe no te dejará ir. Wan An fingió estar tranquilo. Pero las piernas de Wan Kwan ya temblaban y una corriente de calor fluía, exudando un fuerte olor a pescado. Auge. Se escuchó otra explosión y todo el cuerpo de Wan An explotó. Wan An estaba muy cerca de él y un fragmento de hueso afilado penetró directamente en el globo ocular de Wan An. ¡Ah! Wan An gritó de dolor una y otra vez, y al ver a su hermano morir frente a él, se sintió extremadamente triste en su corazón. Justo cuando Yefixiao estaba planeando tratar con Wan Kwan juntos. De repente, una persona con poderes sobrenaturales en el camión dijo. Señor, por favor espere un momento. Somos gente oficial. Muchas gracias por salvarnos, pero a este hombre no lo pueden matar. Tenemos que llevarlo de vuelta para interrogarlo. Ahora, durante todo el verano, hay gente por todo el país buscando personas con habilidades especiales, y puede que haya una gran conspiración detrás de ellos. Cuando Wan An escuchó esto, dio un suspiro de alivio, y luego escuchó las siguientes palabras de Yefixiao, que instantáneamente lo hicieron sentir desesperado. Primero, no estoy aquí para salvarte. Segundo, él debe morir hoy. Tan pronto como terminó de decirle esas frías palabras, Yefixiao no mató a Wan An de inmediato, sino que su poder espiritual invadió directamente la mente de Wan An y absorbió su memoria directamente. ¡Ah! Wan An instantáneamente tuvo un terrible dolor de cabeza, sus ojos estaban rojos e inyectados en sangre, y su espíritu se derrumbó, no mucho después, su expresión se volvió lenta y comenzó a sangrar de su boca, nariz, ojos y oídos. ¡Auge! Al momento siguiente, Wan An estaba como esas pocas personas, muerto sin un cuerpo completo. ¡Dabai, vámonos! Y Yefixiao agitó su mano y antes de que los tres superpoderes pudieran hablar, tomó a Dabai y desapareció instantáneamente. Las tres superpotencias oficiales se miraron con expresiones horrorizadas. Y Yefixiao no los salvó. Después de todo, no tenía ninguna obligación. Sin embargo, después de que la medicina inhibidora se disitó, pudo abrir naturalmente la jaula, y dentro de la jaula, los zombies y las bestias mutantes no pudieron lastimarlos. En este momento, Yefixiao ya había traído a Dabai de regreso al supermercado y luego usó el poder de la madera para restaurar el cuerpo de Dabai. No mucho después, Dabai se transformó nuevamente en un humano, con gotas de sudor goteando de su frente y por todo su cuerpo, y los inhibidores también fueron excretados del cuerpo junto con el sudor. Y Yefixiao agitó su mano y un largo abrigo blanco cubrió a Dabai. ¿Cómo te sientes? Jefe, estoy mucho mejor respondió Dabai, pero parecía un poco culpable. Está bien, vuelve a tu habitación y descansa bien. Bien. Sus grandes ojos blancos y morados brigaron, quería decir algo, pero aún no habló. Más tarde, Yefixiao también regresó a la habitación. Después de ducharse, se tumbó en la cama y pensó en los recuerdos que acababa de absorber de la mente de Wanan. De la memoria de Wanan, Yefixiao también se enteró de que estas personas fueron enviadas por un hombre llamado Xion Shengda para atrapar superpoderes, bestias mutadas y zombies, y los que querían atrapar eran básicamente aquellos con una fuerza superior al nivel 3. Y debe enviarse dentro de las 8 horas siguientes a la entrada del inhibidor para evitar accidentes. Estará bajo la supervisión unificada de esta superpotencia de alto nivel de cuarto nivel llamada Xion Shengda. Al final, será transportado por otra persona, pero Wanan no recuerda a quién se lo entregará al final. Y Yefixiao supuso que incluso Xion Shengda, un usuario de superpoderes de alto nivel actual, era sólo un gángster. De lo contrario, a su nivel, ¿cómo podría atreverse a andar atrapando usuarios de superpoderes y ni siquiera tomárselo en serio? No. Demasiado razonable. Y Yefixiao no pensó más en eso, pensó en encontrar un momento adecuado para encontrarse nuevamente con este chico llamado Xion Shengda. Al día siguiente, Davai se despertó y su cuerpo se había recuperado por completo. Había mucha ropa que Yefixiao le había preparado en el armario de su habitación. Se duchó, se puso la ropa y bajó las escaleras. Yefixiao estaba desayunando en el comedor cuando Davai se acercó lentamente y se sentó frente a él. Al ver que Zixiao estaba en silencio, Davai pensó que estaba enojado, por lo que dijo. Es culpa de Davai causarle problemas al jefe. De ahora en adelante, Davai nunca volverá a ser juguetón ni a salir solo. Davai bajó la cabeza y sus ojos morados se empañaron ligeramente. No estoy enojado, y deberías salir más a practicar y comer. Sí. Davai asintió y sonrió de inmediato cuando vio que Yefixiao no estaba enojado en absoluto. Se sentó y comenzó a comer el pollo asado. Después de terminar la comida, Davai recogió los platos diligentemente como de costumbre. A las dos de la tarde, la temperatura exterior había alcanzado los 46 grados. En ese momento, no muy lejos del supermercado, había tres jóvenes con armas en sus manos. El líder también tenía una docena de núcleos de cristal en una bolsa negra en su cintura. Capitán Lu, hoy ha tenido una buena cosecha. Puede volver más tarde. Dijo uno de los hombres. Bueno, usa una parte para intercambiarla por comida y deja otra para que podamos mejorar nuestras habilidades. Como los tres no querían ir a la base oficial y ser controlados por otros, hace poco se llevaron bien y formaron un equipo llamado Equipo Walker. El líder, Lu Kai, tiene un nivel de poder en la cima del segundo nivel y también es su capitán. Los otros dos se llaman Zanao y Liu Aimin, ambos despertaron en la etapa inicial del segundo nivel. Es que ahora los suministros son escasos. Los funcionarios han anunciado que si tienes núcleos de cristal, puedes ir a la base a canjearlos por comida. Aunque algunas bases privadas también han publicado noticias similares, la mayoría de la gente todavía confía en lo oficial. En ese momento, los rostros de las tres personas estaban llenos de felicidad. Hoy se encontraron con una pequeña ola de zombies, y los más fuertes eran sólo zombies de segundo nivel, lo que les permitió recolectar más de una docena de núcleos de cristal de una sola vez. Ahora equipos como ellos, u otras personas con poderes despertados, están cazando zombies por todas partes para obtener núcleos de cristal. Sin embargo, también hay muchas personas desafortunadas que se despiertan y se encuentran con oleadas de zombies a gran escala o zombies de alto nivel, y finalmente mueren. Al igual que los humanos, los zombies también aumentarán su fuerza después de comer a los que han despertado. Además, los zombies que superan el segundo nivel generalmente no aparecerán solos. A medida que aumenta la fuerza, la inteligencia de los zombies aumenta cada vez más. Capitán Lu, mire hacia adelante, ¿eso es un supermercado? Liu Aimin señaló hacia el frente con una mirada de sorpresa en su rostro. ¿Eh? ¿Cuándo hubo un supermercado aquí? Lu Kai sintió como si estuviera alucinando. También recuerdo que aquí no parece haber ningún supermercado. Los tres estaban confundidos. Después de todo, habían pasado por ese lugar hacía apenas una semana. Vamos a echar un vistazo. Después de que Lu Kai dijo eso, avanzó a grandes zancadas y las otras dos personas lo siguieron rápidamente. Cuando los tres entraron al supermercado, la frialdad que azotó sus rostros los sobresaltó instantáneamente. Al ver la deslumbrante variedad de productos, los tres se quedaron casi sin palabras por la sorpresa. Deseaban poder quedarse con todo para ellos. Sin embargo, todavía tenían algo de sentido común y se giraron para mirar a Yezixiao detrás del mostrador. ¿Eres el jefe? Preguntó Lu Kai. Bueno, puedes echar un vistazo a las reglas anteriores. Yezixiao asintió y dijo. En ese momento, los tres levantaron la vista. Después de un rato, bajaron la cabeza y comenzaron a buscar por todas partes en sus cuerpos, pero no había nada que pudieran intercambiar. Los tres parecían muy decepcionados. Miraron la comida en el recipiente y la tragaron. Incluso si usaran los núcleos de cristal para ir a la base oficial a intercambiarlos, no podrían cambiarlos por mucho arroz, y mucho menos por estos fideos instantáneos de carne enlatada. Lu Kai no estaba dispuesto a irse así, así que dijo. Jefe, ¿se puede reemplazar el núcleo de cristal? ¿Eh? Y Yezixiao levantó la cabeza y miró a los tres. Este sistema nunca se había mencionado antes, pero ahora los núcleos de cristal se pueden intercambiar por materiales como moneda en toda la estrella azul, y también pueden mejorar su fuerza, por lo que también planeó preguntar. Sistema, ¿se puede intercambiar este núcleo de cristal por suministros? Anfitrión, es posible, pero los núcleos cristalinos actuales son todos núcleos cristalinos de bajo nivel y no se pueden reemplazar con mucha facilidad. Ah, claro. Al ver que Yezixiao permanecía en silencio, los tres también se sorprendieron y confundieron. Aunque todos tenían el deseo de robar, también sabían que el supermercado apareció de la nada y que el jefe ciertamente no era una persona fácil. No se atrevieron a correr riesgos a menos que fuera necesario. Tú puedes cambiarlo. Después de que Yezixiao terminó de hablar, los tres dieron un suspiro de alivio. Lukai sacó rápidamente dos núcleos de cristal de la bolsa que llevaba en la cintura y los puso sobre el mostrador, un núcleo de cristal de primer nivel y un núcleo de cristal de segundo nivel. También quería saber cuánto valían, así que no se apresuró a juntarlos todos. Yezixiao colocó los núcleos de cristal en la máquina respectivamente, y los precios mostraron en consecuencia. El núcleo de cristal de primer nivel cuesta 50 yuanes y el núcleo de cristal de segundo nivel cuesta 150 yuanes. El total es 200, ¿quieres cambiarlo? Preguntó Yezixiao. Cambio. Lukai asintió rápidamente. Pudo ver claramente el precio en ese momento. También vieron el precio marcado en el contenedor cuando entraron. También sabían que era básicamente unas 5 veces más caro que antes del apocalipsis. Pero 200 yuanes todavía se pueden cambiar por mucho arroz. Si se intercambian un núcleo de cristal de primer nivel y un núcleo de cristal de segundo nivel en la base, sólo se pueden cambiar por medio kilogramo de arroz y dos kilogramos de arroz respectivamente. El precio que les ofrecieron en el supermercado superó con creces sus expectativas. Después de todo, con 200 yuanes se pueden comprar 10 kilos del arroz más barato del supermercado. Lukai no fue de compras a toda prisa, sino que sacó nuevamente algunos núcleos de cristal e intercambió otros 800 yuanes antes de ir de compras. Los tres eligieron arroz, harina, sal y carne enlatada. El segundo piso es el área de alimentos frescos, y estas tres personas también lo han visto, pero ahora hace calor y esas cosas no son fáciles de almacenar. Si no tienes mucho dinero, es mejor comprar más harina de arroz y otras cosas que se puedan almacenar. Después de que los tres terminaron de comprar, uno de ellos salió del supermercado con algunos suministros en sus brazos. Antes de irse, tenía una gran sonrisa en su rostro y estaba muy contento de no haberlo agarrado. A las cinco de la tarde, Zizixiao cerró la puerta del supermercado y planeó ir de compras a la ciudad. Después de todo, esta ciudadana era un lugar al que siempre había querido venir, pero no esperaba que cuando realmente llegara, las cosas hubieran cambiado y la gente ya no sería la misma. Tan próspero. Davai también caminaba con Zizixiao. En las calles se podían ver miembros humanos, huesos y cadáveres de zombies por todas partes y el aire estaba impregnado de un olor desagradable. En ese momento, una mujer desalineada y con cara de asustado salió corriendo de un callejón frente a ellos dos. En su mano sostenía con fuerza un machete manchado de sangre. Tenía muchas marcas de sangre en el cuerpo. Parecía como si algo le hubiera arrancado un trozo de carne en el hombro. El hueso era visible en la profundidad y la sangre manaba de su fémur. Corrió hacia ahí Zizixiao y Davai rápidamente, como si no pudiera sentir las heridas en su cuerpo, y ni siquiera levantó la vista cuando pasó junto a ellos dos, pasándolos como una ráfaga de viento a una velocidad extremadamente rápida. Una persona con poderes de velocidad despertados. Y Zizixiao ya tenía la respuesta en su corazón. Justo antes de que la mujer pudiera correr lejos, un oso negro mutante salió corriendo del callejón. Tenía casi tres metros de alto y casi el mismo ancho que el callejón de casi 1,5 metros. Bestia mutante. Después de que Zizixiao terminó de hablar, Davai también miró con vigilancia al oso negro frente a él. Rugido. El oso negro vio a los dos y Zizixiao no muy lejos, especialmente cuando vio a Davai, una luz dorada brilló en sus ojos, y luego rugió y voló hacia los dos, sin perseguir a la mujer que escapó al frente. Davai es una bestia mutada y el oso negro parece haber percibido que no es un ser humano. Abre su gran boca y quiere morder el cuello de Davai. Y Zizixiao no tomó ninguna medida. Este oso negro estaba solo en la mitad del tercer nivel y no era rival para Davai. Efectivamente, en el momento siguiente, Davai agitó su puño y el oso negro fue derribado instantáneamente y aterrizó pesadamente en el suelo. Auge. Había humo y polvo por todas partes y el suelo temblaba. Uno de los ojos del oso negro había sido arrancado por el puñetazo de Davai y la sangre goteaba al suelo junto con su pelo. La mujer que corría delante escuchó el movimiento y miró hacia atrás. Al ver esta situación, se detuvo lentamente. El oso negro se debatió en el suelo por un momento, luego se levantó temblorosamente, con sus extremidades inestables y su cuerpo temblando un poco. Pero por un momento, el oso negro volvió a mirar a Davai, la ferocidad en sus ojos no disminuyó en absoluto, pero el otro ojo se puso rojo y su cuerpo entró en modo de ataque. Al momento siguiente, el oso negro abrió repentinamente la boca y, con un rugido hacia el cielo, una bola de fuego se solidificó gradualmente en su boca. En un instante, la bola de fuego se disparó hacia Davai rápidamente como una flecha afilada. Davai también levantó inmediatamente su mano, y una bola de trueno se solidificó en su mano, y luego la arrojó hacia la bola de fuego. Auge. De repente, aparecieron llamas y una luz eléctrica que se disparó, haciendo que el área circundante se calentara aún más. Las chispas cayeron al suelo durante mucho tiempo, y los cadáveres de los zombies y algunos harapos de ropa en el suelo provocaron un incendio. Rugido. Al ver que su ataque total no tuvo efecto sobre Davai, el oso negro se puso aún más frenético. Las bolas de fuego en su boca se solidificaron nuevamente y se dirigieron hacia Davai una tras otra. Davai no se contuvo esta vez, inspiró directamente una enorme bola de truenos y relámpagos y se dirigió hacia el oso negro. La bola de relámpago hizo explotar la bola de fuego por completo y luego golpeó al oso negro directamente sin casi ninguna pérdida de potencia. Va, va, va. La electricidad se apoderó del cuerpo del oso negro, pero en pocos segundos cayó al suelo sin poder moverse. El pelo de su cuerpo se quemó y comenzó a salir humo blanco, desprendiendo un olor desagradable. Y Esfixiao y Davai dieron un paso adelante, miraron al oso negro que aún respiraba y sacudieron la cabeza juntos, suspirando en sus corazones de que este oso negro era demasiado desafortunado. Fue un suspiro, pero Davai no sería misericordioso. Se agachó, aplastó la cabeza del oso negro con una palma, lo envió hacia el oeste y luego sacó un núcleo de cristal en el cerebro. Lavarse. Y Esfixiao miró la mano de Davai Xuegula y sintió disgusto, por lo que inmediatamente se lavó las manos y los núcleos de cristal con superpoderes a base de agua. Jefe, quiero comer su cuerpo, Davai mostró un poco reacio a desprenderse de un trozo tan grande de carne de oso que le habían quitado otras bestias mutantes o humanos. Podía aumentar su fuerza comiéndola y no era exigente con la comida. Y Esfixiao se quedó un poco sin palabras, pero aún así asintió y dijo, entonces esperemos hasta que comas antes de irnos. Davai estaba tan feliz que inmediatamente se agachó, le mordió el cuello al oso negro y comenzó a chuparle la sangre. Gracias ahora mismo. Se escuchó una voz de mujer y Esfixiao giró la cabeza y vio que la mujer con poderes de velocidad que acababa de escapar había regresado. Pero antes de que Esfixiao pudiera responder, la mujer de repente pareció horrorizada, como si hubiera visto algo incluso más aterrador que el oso negro mutado antes. Esfixiao siguió su mirada y vio los afilados colmillos expuestos en la boca de Davai, desgarrando la carne del oso negro trozo por trozo y luego tragándola entera. Etú, la mujer retrocedió mientras hablaba, luego se dio la vuelta y huyó tan rápido que parecía que estaba usando sus poderes al extremo. Y Esfixiao. Punto 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 jeje. Davai parecía feliz. Y Esfixiao miró a Davai, que le sonreía con expresión satisfecha. Por alguna razón, sintió un poco de náuseas. Finalmente entendió por qué la mujer corría tan rápido en ese momento. Ejem, come despacio, te espero delante. Después de que Esfixiao terminó de hablar, avanzó sin esperar que Davai respondiera. Davai no prestó atención al cambio en el rostro de Esfixiao. Seguía comiendo la carne de oso mutada con una mirada de disfrute. Todavía había mucha carne picada pegada a los dientes puntiagudos, y su rostro estaba manchado de rojo con sangre, goteando por su barbilla. Si piensas en la carita de cachorrito inofensivo de Davai y esos inocentes ojos morados, y observas su apariencia actual, se puede decir que hay un mundo de diferencia. Después de aproximadamente media hora, Davai se levantó y corrió hacia Esfixiao con satisfacción. Mirando al suelo, sólo había un charco de sangre y un enorme esqueleto. En ese momento, Esfixiao estaba deambulando por un gran supermercado a 500 metros de distancia. Casi todo lo que había dentro estaba vacío y lo único que quedaba eran algunos electrodomésticos. En ese momento, Davai también olió el olor y encontró a Esfixiao. ¿Finalizado? Sí. Asintió Davai. ¿Has comido lo suficiente? Esfixiao preguntó de nuevo. Bueno, Davai parecía confundido. Sentía que aún le faltaba un poco para saciarse. Esfixiao se quedó un poco sin palabras y no dijo nada más. En lugar de eso, puso las bolsas de compras del supermercado en ese espacio. Las bolsas producidas por el sistema eran demasiado caras. De vez en cuando, podía regalar bolsas ordinarias como esta a otras personas si las necesitaban. De lo contrario, no podrían llevárselos si compraran demasiado. Él también está en problemas. Estaba anocheciendo y ninguno de los dos tenía prisa por volver al supermercado, especialmente Davai. Los zombies eran especialmente activos por la noche. También quería matar a algunos zombies para obtener núcleos de cristal para mejorar sus poderes. Los dos llegaron a un hospital, pero tan pronto como llegaron a la puerta, sintieron un olor desagradable. Y Esfixiao contuvo la respiración y Davai también se cubrió la boca y la nariz. Cuando los zombies estallaron, el hospital fue el primero en caer. Antes hacía un frío terrible y todos los cadáveres estaban congelados. Ahora hace un calor terrible y los cadáveres han comenzado a pudrirse y a oler de nuevo, y el suelo está lleno de bichos blancos. El gusano blanco más grande del suelo ha alcanzado el tamaño de un ratón y sus dientes afilados son claramente visibles. Incluso los gusanos han mutado. Y Esfixiao frunció el ceño levemente, reprimiendo sus náuseas y miró a todo el hospital con su conciencia. Se descubrió que sólo había algunos zombies de primer nivel deambulando por los pasillos y patios, y algunos zombies de primer nivel estaban en cuclillas y comiendo cadáveres llenos de gusanos. Aparte de eso, no había ninguna persona viva. Vamos. Y Esfixiao no tenía la intención de dejar que Davai entrara en este lugar lleno de gusanos mutados por unos pocos zombies de primer orden. Sí. Daba la cabeza Davai, conteniendo la respiración con fuerza. Aunque no era muy exigente con la comida, esos gusanos mutados eran realmente repugnantes. Los dos caminaron por una sola calle y se encontraron con varios zombies en la intersección. El líder era un zombie de tercer nivel con pupilas marrones, seguido por cinco zombies de segundo nivel. El zombie del tercer nivel también fue el primero en verlos a ambos, con una luz extraña brillando en sus pupilas marrones. Rugido. Con un rugido, los cinco zombies de segundo nivel detrás de ellos parecieron entender la orden y tomaron la iniciativa para correr hacia Esfixiao y Davai a velocidades extremadamente rápidas. Pero tan pronto como se precipitó frente a ellos dos, fue golpeado en la cabeza por los puñetazos de Davai uno tras otro. La cabeza del zombie era como una sandía que se rompía, cosas rojas y blancas salpicaron por todas partes, y los núcleos de cristal cayeron al suelo uno tras otro, haciendo sonidos nítidos. Cuando el zombie de tercer nivel vio que todos sus hombres habían sido aniquilados, inmediatamente se enfureció y rugió hacia el cielo. Ju, 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 en ese momento, Davai corrió directamente hacia el zombie que todavía estaba levantando la cabeza, y luego el rugido se detuvo de repente. El zombie miró a Davai frente a él con incredulidad, luego su cráneo se rompió y cayó al suelo. Si el zombie pudiera hablar, definitivamente regañaría a Davai por su falta de ética marcial. Davai sostuvo un núcleo de cristal de tercer nivel y varios núcleos de cristal de segundo nivel, sintiéndose muy feliz. Justo cuando los dos estaban a punto de regresar al supermercado, de repente escucharon el sonido de una pelea frente a ellos. ¿Quién eres tú? ¿Ni siquiera prestas atención a la burocracia? Preguntó con voz profunda un hombre de mediana edad, de unos cuarenta años, mientras esquivaba el ataque del oponente. ¿Eh, oficial? Incluso toda la estrella azul está en el bolsillo de mi Dios señor. Un hombre cuyo rostro estaba cubierto con una túnica negra nos molestó en responder y siguió adelante paso a paso. ¿Qué quieres decir? El hombre de mediana edad parecía horrorizado. Irifixiao observó la pelea entre las dos personas que estaban en la etapa intermedia del cuarto nivel, y también eran las personas más despiertas que jamás había visto. En ese momento, a su lado yacía en el suelo una mujer de veintisiete años con expresión de dolor en el rostro. Trató de levantarse con esfuerzo, pero volvió a caer al suelo varias veces. En ese momento, los ojos de Davai se entrecerraron. Jefe, lo que sostiene este hombre es la poción que hizo que me atraparan la última vez. Irifixiao entrecerró los ojos levemente y miró la poción en la mano del hombre vestido de negro que estaba a punto de apuñalar al hombre de mediana edad. Antes de que Irifixiao pudiera actuar, Davai usó su poder de rayo y atacó con una palma. ¡Ah! Un rayo salió volando de la palma de Davai y llegó frente al hombre vestido de negro en sólo dos segundos. ¿Quién se atreve a arruinar mis buenas acciones? El hombre de túnica negra saltó hacia atrás, se distanció del hombre de mediana edad y luego se giró para mirar a Davai y Jefeixiao. El hombre de mediana edad también miró al hombre de túnica negra y descubrió que no lo reconocía. Supuso que podría ser él quien sacó su espada para ayudar cuando el camino era difícil. Gracias a ambos. El hombre de mediana edad ahuecó sus manos. H.M.P.H., si todavía te atreves a entrometerte en los asuntos de otras personas después de vivir en este mundo, entonces los dedicaré todos a mi maestro divino. Después de que el hombre de túnica negra terminó de hablar, ya no luchó con el hombre de mediana edad, sino que voló hacia Davai. ¡Babai, retrocede, no eres rival para él! Sí. Davai asintió obedientemente. Todavía hay algunas conjeturas sobre la fuerza de Jefeixiao. Es al menos una persona despierta de nivel 5 o superior. Este hombre de túnica negra sólo está en la mitad del nivel 4, por lo que definitivamente no puede ser el oponente de su jefe. Un cuchillo largo que emitía una luz fría y blanca cortó hacia Jefeixiao, como para partirlo por la mitad. El hombre de mediana edad se sorprendió al ver esta situación. Ten cuidado. Quiso dar un paso adelante, pero ya era demasiado tarde. Su rostro estaba lleno de culpa, sintiendo que había causado la muerte de otros inocentes. Timbre. Se escuchó el sonido del metal vibrando y el hombre de túnica negra pareció horrorizado. ¿Cómo puede ser? En ese momento, el cuchillo largo fue sujetado firmemente por los dos dedos de Jefeixiao, y la hoja tembló, haciendo que el brazo del hombre vestido de negro se entumeciera. Imposible imposible. El hombre de túnica negra quiso retirar el cuchillo largo, pero no pudo moverlo en absoluto. Auge. Cuando el cuchillo largo se rompió, la hoja, que el hombre de túnica negra consideraba un tesoro, instantáneamente se rompió en dos secciones y luego cayó al suelo con un sonido crujiente. El hombre de mediana edad finalmente dio un suspiro de alivio. También sabía que ese joven podría ser más fuerte que él, por lo que no planeaba dar un paso adelante, por temor a ser un flaco favor. El hombre de túnica negra también supo que se había encontrado con un oponente poderoso. Su cuerpo ya no resistía, pero sus ojos se entrecerraron levemente y un poderoso ataque espiritual llegó a sus cejas y desapareció en la mente de Jefeixiao. Después de un tiempo, el hombre de túnica negra perdió gradualmente su energía y sus ojos quedaron en trance. Era extremadamente extraño en su corazón, porque usó un ataque mental tan fuerte, pero la persona frente a él todavía estaba allí ilesa, inmóvil y con una sonrisa en sus labios. ¿Está intentando aguantar? El hombre de túnica negra no se atrevió a relajarse y continuó usando ataques mentales. ¿Cuánto tiempo puede durar tu poder mental? Preguntó Jefeixiao con interés. El rostro del hombre de túnica negra cambió instantáneamente y estaba extremadamente horrorizado. Al escuchar las palabras de Jefeixiao, no tenía la intención de forzarse en absoluto. Por el contrario, su poder mental parecía ser como una vaca de barro hundiéndose en el mar, sin hacer olas. Tú. Cuando el hombre de túnica negra vio esto, también fue muy consciente de la brecha que había entre él y la persona que tenía frente a él. Entonces la túnica negra se movió automáticamente sin viento. Con la túnica negra, varias serpientes venenosas verdes escupieron mensajes de serpiente y volaron hacia ella Jefeixiao. Él también se aprovechó de esto. En ese momento, se dio la vuelta y salió corriendo hacia la distancia. Auge. Se escuchó un sonido amortiguado de impacto y el hombre de túnica negra cayó directamente al suelo desde el aire. La serpiente venenosa verde también estaba masticando la boca de Gabay en ese momento, como si fuera chicle. ¿Eres un usuario de poder espiritual, pero también eres un usuario de poder espacial? El hombre de túnica negra miró a Jefeixiao que caminaba frente a él y le preguntó. Después de todo, es raro que estos dos tipos de poderes aparezcan al mismo tiempo. Nunca había oído hablar de ellos apareciendo en una persona al mismo tiempo. Jefeixiao no respondió, pero agitó la mano y la túnica negra del hombre vestido de negro se rasgó instantáneamente, revelando su apariencia original. ¿Qué? Resulta que eres tú. Realmente no te costó ningún esfuerzo. El hombre de túnica negra estaba un poco confundido cuando escuchó las palabras de Jefeixiao. Esta persona es el jefe en la memoria del captor de Gabay, Xion Shengda. ¿Quién es el dios señor que acabas de mencionar? ¿Qué es Bluestar? ¿Es sólo algo que tiene en el bolsillo? Jefeixiao no quería entrometerse en los asuntos de otras personas, pero lo que dijo este hombre le dio un mal presentimiento. Con su fuerza actual, no podía dejar Bluestar. Si algo le sucediera de Bluestar, no sería perjudicial para él. Beneficio. No sé de qué estás hablando los ojos de Xion Shengda parpadearon. ¿Oh? No lo sé. Parece que quieres ser como los dos hermanos Wan-Yan y Wan-Kwan, y dejarme usar poderes mentales para explorar tu memoria, para que nunca mueras sin un cuerpo completo. ¿Qué? ¿Los mataste a los dos? Xion Shengda se sorprendió al principio, pero luego comprendió de inmediato por qué esas personas nunca regresaron. ¿Parece que quieres seguir sus pasos? Jefeixiao levantó la mano mientras hablaba, y el fuego azul en las yemas de sus dedos bailó como un elfo. No, 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 Xion Shengda estaba tan asustado que rápidamente negó con la cabeza. Dime, ¿por qué estás cazando personas despertadas y bestias mutantes por todas partes? ¿Y quién es tu dios maestro? Yo, no sé, ¿eh? Y Jefeixiao frunció el ceño levemente, y la luz del fuego azul cayó sobre el hombro de Xion Shengda, e instantáneamente todo su brazo se encendió con la luz del fuego azul. ¡Ah! Dije, dije. Gritó repetidamente Xion Shengda. Y Jefeixiao agitó su mano y el fuego se apagó, dejando solo huesos carbonizados en la mano derecha de Xion Shengda. Grandes gotas de sudor caían de la frente de Xion Shengda, y él soportó el dolor y dijo, No sé, no sé, realmente no sé. Solo sé que vienen y se van sin dejar rastro. Son muy poderosos. Solo necesito hacer lo que me piden. ¡Ju, ju! El dolor hizo que su respiración se hiciera un poco más pesada. Hizo una pausa de dos segundos y continuó. Originalmente no era una persona despierta. No solo me permitieron despertar mis poderes, sino que también me permitieron lograrlo en más de un mes. Etapa intermedia 4. En realidad, nunca he visto al verdadero señor Dios. Sus subordinados suelen transmitir órdenes, y sus subordinados ya están en la mitad del quinto nivel, y también son aquellos que han despertado poderes de tres series. ¿Se fue? Yie Fixiao no quería asimilar sus recuerdos, porque al igual que la última vez, no quería mirar las escenas repugnantes en esos recuerdos. Xion Shengda pensó por un momento y luego dijo nuevamente, El señor Dios no parece ser de la estrella azul, sino de otros planetas. En cuanto a cuál es el propósito, no lo sé. Solo sé que son muy poderosos, como dioses. ¿Eh? ¿Extraterrestres? El rostro de Yie Fixiao se oscureció. ¿Es esto el fin del mundo? Tenía una sospecha en su mente, pero no había pruebas y no podía estar completamente seguro. En ese momento, el hombre de mediana edad que escuchó todas las conversaciones dijo de inmediato, Señor, soy un funcionario. Este asunto es de gran importancia. Si es posible, espero que pueda entregarme a esta persona. Llévela de regreso e investigue con cuidado. Está bien. Asintió y esixiao. No tenía tiempo para comprobar estas cosas. Lo más importante para él era mejorar su fuerza. Mientras fuera lo suficientemente fuerte, sería infalible. Soy Zanshu, ¿cuál es su apellido, señor? Preguntó el hombre de mediana edad. Sí. Dijo Yie Fixiao. Señorie. Zanshu levantó la mano. Yie Fixiao asintió, se giró para mirar a Xion Shengda, luego sus ojos se torcieron y Xion Shengda se desmayó instantáneamente. Después de que Yie Fixiao y Rabai se fueron, Zanshu también sacó su teléfono satelital y comenzó a contactar organizaciones para solicitar ayuda. Después de todo, había colegas que habían sido envenenados con inhibidores y Xion Shengda cerca, y no podía llevárselo solo. Después de todo, los zombies, las bestias mutadas y las plantas mutadas pueden aparecer en todas partes por la noche. Al mediodía del día siguiente, un Rolls Royce se estacionó frente al supermercado y fueron Eiffengu y su hijo quienes se bajaron del auto. Entraron al supermercado con varias cajas en cada mano y una sonrisa en sus rostros. La última vez que trajeron tanta comida, Emunan ya había decidido darle el título de jefe de la familia a Eiffengu, y también le pidió a Erba Igan que le diera la llave del Salón Baogan a su hermano menor. Jefe, lo que traje esta vez son todas cosas buenas, y valen mucho. Dijo Eiffengu, y él y su hijo pusieron todo lo que tenían en sus manos sobre el mostrador. Ah, ¿sí? Entonces quiero ver lo bueno que es. Desde que Ihezixiao se enteró de la civilización alienígena anoche, se ha vuelto más ansioso por mejorar su fuerza. Solo cuando sea lo suficientemente fuerte podrá estar libre de miedo ante todos los peligros posibles. A medida que se abrían las cajas una a una, se descubrió que todos los artículos que contenían eran buenos. Una pulsera de jade verde imperial ya valía mucho dinero, así como coral rojo fino, jade blanco de grasa de cordero, zafiros rojos y diamantes. Sí, no está mal. Ihezixiao asintió. A medida que se fueron cotizando los artículos uno por uno, el precio llegó a 15,6 millones. Eiffengu también calculó el precio, y antes de que Ihezixiao pudiera preguntar, rápidamente dijo. Cambia, intercambia todos estos. Está bien. No creo que tu coche tenga capacidad para tanto. También tengo bolsas de plástico aquí. Cuestan 2,500 yuanes cada una. Tienen 15 metros cuadrados de espacio en el interior. Caducan a las 24 horas. Durante este periodo, la comida no se deteriorará como si recién la hubieran metido, recordó Ihezixiao. Eiffengu puso los ojos en blanco. Jefe, ¿hay algún bolsillo que pueda durar más? ¿Existe el sistema? Algunos anfitriones tienen 20 metros cuadrados de espacio para 6 días y 30 metros cuadrados de espacio para un mes. Los precios de venta son 8,000 y 25,000 respectivamente. Ihezixiao entendió y de inmediato le dijo a Eiffengu. Entonces quiero uno por un día, uno por 6 días y uno por un mes. Sí. Ihezixiao luego compró algunos de cada uno, y estos bolsillos también generaron 5 veces la ganancia. Eiffengu miró las bolsas que aparecieron de la nada y no le pareció extraño. Después de todo, había pasado tanto tiempo desde el fin del mundo. Este supermercado era bastante extraño y el resto no era sorprendente. La parte superior del bolsillo está marcada con la hora y es inconfundible. Después de varias horas, Eiffengu y su hijo habían comprado suficientes cosas. En el primer y segundo piso, Ihezixiao también repuso los productos varias veces. Los dos subieron contentos al coche con sus provisiones, pero no se dieron cuenta de que no muy lejos de allí estaba aparcado un discreto y destartalado vehículo todoterreno. Era Eva Igan quien estaba en el auto y ya había capturado toda la escena con su cámara. Eva Igan siempre se sintió extraño porque Eiffengu no solía tener el tipo de amigos que mencionó, así que lo siguió y encontró algo. Eiffengu y su hijo no sabían que su hermano mayor había descubierto lo que había ocultado. Fueron felices a su villa y planearon esconder los suministros en los dos bolsillos más grandes del sótano. Sin embargo, Eva Igan no lo siguió. Tomó las fotos y regresó a la casa de Eiffengu. No podía esperar para mostrárselas a su padre, por lo que no sabía que Eiffengu también tenía su propia casa privada. En el supermercado, el sonido del sistema también sonó después de que Eiffengu y su hijo se fueron. Felicitaciones al anfitrión por ganar la oportunidad de la lotería. Mientras el puntero giraba y luego se detenía, finalmente aterrizó en cinco núcleos de cristal de nivel 10. En un instante, cinco núcleos de cristal coloridos aparecieron frente a Iyefixiao. Con solo mirarlo, podía sentir las vigorosas y vastas fluctuaciones de energía. Iyefixiao levantó la mano, la colocó sobre el núcleo de cristal y comenzó a absorber la energía. Antes de absorber ni la mitad, sintió que su cuerpo había atravesado un pequeño reino. Diez minutos después, toda la energía del núcleo de cristal fue absorbida y el nivel de superpoder de Iyefixiao había alcanzado el octavo nivel. Si no fuera por la gama completa de superpoderes, estos cinco núcleos de cristal de nivel 10 habrían permitido que su fuerza alcanzara la cima del octavo nivel, que está a solo un paso del noveno nivel. La mejora continua de la fuerza también puede hacer que Iyefixiao se sienta más a gusto. Luego intercambió las joyas que acababa de recibir en el sistema y el saldo en su interior estaba a punto de alcanzar los 300 millones. No planeaba comprar el núcleo de cristal ahora, sino que planeaba guardarlo para emergencias. Más tarde, Iyefixiao colgó las bolsas que había comprado detrás del mostrador y anotó el espacio y la función de cada bolsillo en la parte superior. También había bolsas comunes que había traído de otro lugar y que se proporcionaban de forma gratuita si alguien las necesitaba. Después de hacer todo esto, Davai también salió de la cocina. Jefe, es hora de comer. Bien. Durante este periodo, Davai era básicamente responsable de tres comidas al día, principalmente porque estaba obsesionado con un programa de comida. Sin mencionar su talento, cada comida era diferente y el sabor era aceptable. Por otro lado, Efengu y su hijo no sabían que lo que habían ocultado había sido descubierto. Sostuvieron una bolsa de suministros y abrieron la puerta de la casa de Ed con arrogancia. Emunan sostenía un bastón en su mano y estaba sentado erguido en la puerta del vestíbulo, observando cómo la puerta se abría lentamente. Evaigan, su esposa Wang Lingling y su hijo Eke también se hicieron a un lado. Papá, hemos vuelto. Gritó Efengu. Abuelo. Gritó también Ejia Yan. Efengu y su hijo tenían sonrisas en sus rostros, y no notaron que las caras de las personas frente a ellos no eran muy buenas. Papá, mira qué cosas buenas te traje hoy. Efengu agitó la bolsa. ¿Sólo esta pequeña cosa? El rostro de Emunan se oscureció nuevamente. Aunque la familia de Evaigan no decía nada en la superficie, en el fondo estaban felices. Después de todo, había más en las fotos que habían tomado. Tampoco esperaba que Efengu no sólo ocultara cosas sobre el supermercado, sino que también mintiera sobre el ocultamiento de suministros. Papá, no mires lo pequeña que es esta bolsa. Es una bolsa espacial. El contenido que contiene es suficiente para alimentar a nuestra familia durante más de un mes. Sí, abuelo, dentro de esta bolsa hay un espacio especial. Puedes ver, cállate. Emunan golpeó fuertemente el bastón contra el suelo. ¿Qué, qué está pasando? Efengu finalmente reaccionó, pero también estaba confundido. Tercer hermano. Tercer hermano, si no quieres que los demás lo sepan, a menos que no lo hagas tú mismo, ¿qué clase de cosa inconcebible has hecho y por qué sigues aquí fingiendo estar confundido por nosotros? Sí. Tercer hermano, todos somos una familia, ¿cómo pudiste hacer esto? Wanlingling también dijo de manera extraña. Cuando Emunan escuchó las palabras de su hijo mayor y su nuera, su pecho se agitó aún más por la ira y quiso golpear a Efengu con la muleta que tenía en la mano. Lobo de ojos blancos, dime honestamente, ¿de dónde vienen estas cosas? Yo, ¿no lo había dicho antes? Efengu estaba un poco inseguro. Después de todo, no sabía si realmente sabían algo. Tú, eres un traidor, te niegas a arrepentirte, yo, te golpearé hasta la muerte. Emunan se puso de pie y golpeó a Efengu con un bastón. Papá, ahí, me duele. Gritó Efengu mientras corría. Abuelo, dime si tienes algo que decir. Egyayan agarró rápidamente la muleta. H.M.P.H. El pecho de Emunan subía y bajaba. Obviamente estaba muy enojado y ya no tenía fuerzas para perseguir a Efengu. La familia de Eva y Gan se quedó atrás y apenas pudieron ocultar las comisuras de sus bocas. Lao-san, está bien que nos engañes para que vayamos al supermercado a comprar estas cosas, pero nunca debes guardarlas en secreto. Eva y Gan dijo y mostró algunas fotos. Era la escena de Efengu y su hijo saliendo del supermercado con tres bolsas grandes. ¿Me estás siguiendo? Efengu apretó los dientes. En cuanto a si seguirlo o no, lo vi por casualidad cuando estaba fuera. Repito, si no quieres que los demás lo sepan, no tienes que hacer nada tú mismo. Al ver esto, Efengu supo que el asunto había quedado expuesto, por lo que no le dijo nada más a Eva y Gan, sino que inmediatamente se arrodilló hacia Emunan. Papá, me equivoqué. ¿Tú, tú dijiste, a dónde fueron las otras dos bolsas de cosas? Emunan señaló a Efengu con su bastón y preguntó con voz profunda. En el camino, alguien me robó en el camino. Naturalmente, Efengu no diría la verdad, de lo contrario incluso se revelaría el hecho de que había recuperado las deducciones para comprar una casa particular. No sólo le confiscarían todas sus pertenencias, sino que incluso podría ser expulsado de la familia E en un acto de ira. Entonces él diría. Es aún más, después de todo, su linaje siempre ha sido impopular. ¡Hum! Dijiste, Emunan obviamente no lo creyó y le preguntó a Ejiayam nuevamente. Abuelo, yo, Ejiayam miró a su padre e inmediatamente apretó los dientes y dijo. Abuelo, realmente robaron cosas en la calle. Papá, el tercer hermano y Ejiayam probablemente tampoco mintieron. Aquellos que se llevaron las cosas pueden tener buenas intenciones y dejarnos una parte, dijo Wang Lingling en un tono siniestro. Mamá. Eke tiró de la ropa de Wang Lingling. No había mucha gente en la familia E ahora, y no quería que su abuelo los expulsara de la familia E enojado. Pero Wang Lingling miró fijamente a su hijo y Eke no se atrevió a hablar más. Cuando Emunan escuchó las palabras de Wang Lingling, simplemente echó leña al fuego. Está bien. Está bien. Muy bien, crea un buen hijo y nieto. Sal de aquí, sal de aquí. Se puede decir que las joyas que le regaló a F. N. Woy son su cosa más preciada. Aunque son una familia de tercera categoría en la ciudad de Ayan, sus activos ascienden a decenas de miles de millones, pero la mayoría son empresas, hoteles y bienes raíces. Ahora que estas industrias se han estancado en los últimos días, solo estas joyas tienen alguna utilidad. Papá, siempre me has desagradado. Si no hubiera encontrado el supermercado esta vez, todavía estarías comiendo hierba y carne de rata. Mi hermano mayor nunca ha hecho nada por la familia y tú todavía lo favoreces. Él es el único en tu corazón. Entonces puedes vivir con tu hijo mayor. Efengu también expresó sus quejas a lo largo de los años. Como cabeza de familia, Emunan no pudo oírlo. Señaló a Efengu y a su hijo y dijo enojado. Salid de aquí, salid de la familia. A partir de ahora, no tendré un hijo como vosotros, ni un nieto como vosotros. Abuelo. Hia Yan, vámonos. Efengu sacó a Hia Yan, todavía reacio, de la puerta. Eva Igan y Wan Lin Lin se pusieron muy contentos al ver esta situación. Ahora que hay un supermercado, todavía hay muchas joyas valiosas en casa y nadie se las robará nunca más. Pensar en ello en el futuro los hará felices. De repente, a Eva Igan se le ocurrió algo y dijo. Papá, ahora que sabemos sobre este supermercado, mi hijo quiere contarle a Cao Ruiz, el subdirector de la base de Ong Xin, sobre este supermercado. Oh. ¿Por qué? Preguntó Emunan. Papá, ¿no tenemos pensado unirnos también a la base de Ong Xin? Pero no somos superpoderes. Me temo que no tendremos una vida cómoda en la base en el futuro. Pero si le contamos a Cao Ruiz sobre el supermercado, él tiene un nivel de poder tan alto y tiene tantos subordinados. Basado en el conocimiento que mi hijo tiene de él, definitivamente encontrará una manera de apoderarse del supermercado. Para entonces, él será el subdirector. ¿No nos debes un gran favor? Sí. Emunan asintió. Pero antes de eso, todavía necesito comprar más suministros y almacenarlos yo mismo. Está bien, papá. Hoy en día, el nivel de zombies es cada vez mayor. Emunan y Eva Igan saben que si continúan, algún día pueden encontrarse con algún peligro. Habían planeado ir a la base estos días, pero les preocupaba que otros los manipularan y vivieran una vida miserable cuando fueran a la base en el futuro, por lo que aún no habían tomado una decisión. Ahora que sabe de la existencia del supermercado, quiere utilizar la noticia sobre el supermercado a cambio de la protección de Cao Ruiz. Efengu y Ejiayam también fueron a su villa en ese momento. El sótano ahora estaba lleno de comida, y también había muchas joyas y oro valiosos. Esto también era su respaldo. Para no ser descubierto por la familia E, también reemplazó deliberadamente la puerta del sótano con una puerta a prueba de explosiones extra gruesa. Por el momento no habrá peligro y el sótano está mucho más fresco que el exterior. Cuando la comida esté casi consumida, aún podrá comerla otra vez. Ir al supermercado a comprar. Hoy en día, la temperatura exterior durante el día ha alcanzado los 50 grados y estoy sugrando profusamente sólo por estar sentado. Sin embargo, la temperatura en el supermercado es adecuada y se mantiene a más de 20 grados. Pasaron dos días más. Durante esos dos días, Yhezixiao se encontró con algunos mutantes zombies sin ojos e intentó entrar en el supermercado, pero finalmente fue reducido a cenizas por el sistema de ataque de defensa del supermercado. Sólo los tres miembros del equipo de Lukai que habían intercambiado núcleos de cristal por suministros llegaron antes. Intercambiaron los núcleos de cristal y un collar de oro de una fuente desconocida por 8000, y finalmente se fueron con los suministros con una sonrisa en sus rostros. Por la tarde, un vehículo todoterreno negro se detuvo lentamente en la carretera frente al supermercado. En el coche, un joven giró la cabeza desde el asiento del conductor y miró al hombre de mediana edad que estaba detrás de él. Mayordomo Bay, esto es realmente un supermercado y parece que hay muchos suministros en él. Sí. El mayordomo Bay asintió y miró por la ventana. Después de un largo rato murmuró, baja y echa un vistazo. Sí. El joven asintió. Entonces los dos salieron juntos del auto, una ola de calor golpeó sus rostros y la deslumbrante luz del sol hizo que ambos fruncieran el ceño ligeramente. Y Zixiao también vio a las dos personas caminando hacia el supermercado. Principalmente por sus rasgos faciales profundos, era obvio a simple vista que no eran del país Shia. Los dos entraron al supermercado, primero miraron a su alrededor y luego miraron a Y Zixiao y asintieron levemente. Jefe, ¿el segundo piso de su supermercado está lleno de alimentos frescos? Preguntó el mayordomo Bay con incertidumbre, hablando con fluidez en el dialecto Shia-guio, y es posible que no pudiera notar la diferencia sin mirar su apariencia. Sí. Hay todo tipo de carnes, verduras y frutas disponibles. Respondió Y Zixiao. El mayordomo Bay escuchó un destello de emoción en sus ojos cuando escuchó las palabras de Y Zixiao. Y Zixiao inmediatamente, arremangó los puños de su camisa blanca, se quitó un reloj mecánico y se lo entregó a Y Zixiao. Jefe, ¿cree usted cuánto vale esto? Y Zixiao tomó el reloj y lo puso en el medidor de precios, y se mostró el precio. Un millón. ¿Quieres cambiarlo? Preguntó Y Zixiao. No esperaba que este reloj valdría tanto incluso al precio del sistema. Está bien, por supuesto que quiero cambiarlo. Jefe, por favor, deme una bolsa que vale cincuenta mil yuanes. Sí. Y Zixiao asintió, se dio la vuelta, sacó una bolsa y se la entregó. El mayordomo Bay sonrió levemente y asintió, luego fue directamente al segundo piso. Davai también lo siguió de cerca. Por lo general, cuando un visitante que llega por primera vez al segundo piso lo sigue. Si alguien quiere ir al tercer piso o necesita algo pero no sabe dónde está, Davai debe presentarse para resolverlo, lo que también le ahorra muchos problemas a Y Zixiao. En medio del viaje, Y Zixiao también usó su poder mental para verificar la situación en el segundo piso y descubrió que estas dos personas estaban comprando de una manera diferente a todos los demás que vinieron antes. Pollo, ternera, cordero, cerdo, en fin, todo tipo de carnes son los objetivos de las compras de ambas personas, y no han elegido ninguna otra. Aunque se sentía extraño, siempre que estas personas siguieran las reglas al abrir la puerta para el negocio, Y Zixiao naturalmente no preguntaría. Jefe, reponga la mercancía. Gritó Davai desde las escaleras del segundo piso. Este también es su contenido de trabajo habitual. Sí. Y Zixiao llegó al segundo piso en un instante y reabasteció todos los lugares que se habían vendido en corto uno por uno. El mayordomo Vai, que observaba todo desde un lado, también tenía ojos brillantes, pero después de un momento su expresión de repente se volvió extremadamente alegre. Y Zixiao bajó las escaleras después de reponer los productos. Media hora después, Budler Vai y los otros dos también bajaron y se acercaron al mostrador. Me pregunto cuál es el nombre del jefe. Hoja. Hola, jefe Ie, siempre abrirás un supermercado aquí. Probablemente no me iré en los próximos meses, pero no necesariamente en el futuro. Dijo Y Zixiao. Está bien. El mayordomo Vai asintió con una sonrisa y luego salió del supermercado. El vehículo aceleró y Budler Vai se apoyó en su asiento extremadamente relajado, sintiendo como si una piedra hubiera caído al suelo en su corazón y murmuró, Si el suministro de suministros en este supermercado es realmente infinito, entonces he cumplido con las instrucciones del joven maestro. No mucho después, un Rolls Royce también llegó a las puertas del supermercado. Eva Higan sacó a Emunan del auto. Claro que es un supermercado. La mano de Emunan que sostenía el bastón temblaba. Aunque había visto fotos antes, la realidad era más impactante que ver la situación actual. Papá, entremos. Cuando ambos entraron al supermercado, sintieron un escalofrío en el rostro. Sintieron más frío que al encender el aire acondicionado del auto. Cuando volvieron a mirar, quedaron nuevamente impactados por la deslumbrante variedad de comida, y la codicia en sus corazones no pudo ser reprimida en sus ojos. Al ver las expresiones de las dos personas, Davai se quedó atónito en el lugar y también dijo. Si quieres comprar algo, debes intercambiar artículos aquí. Solo entonces los dos reaccionaron repentinamente de su aturdimiento y se dieron la vuelta para ver el par de ojos morados de Davai mirándolos con cierta crueldad. Estamos aquí para comprar cosas. Vigan, Emun admiró a su hijo. E. Vigan colocó rápidamente la maleta que llevaba sobre el mostrador y luego la abrió. Había siete u ocho cajas dentro. A medida que las abría una por una, aparecieron varios jarrones, platos, platillos y ollas antiguos. Son frágiles y no son fáciles de transportar. Es mejor cambiarlos por provisiones. El oro, la plata y las joyas que tengo en casa son fáciles de transportar y no pienso sacarlos por el momento. Jefe, veamos cuánto valen estos. Preguntó Eva Igan. Estas cosas tienen un precio específico según la máquina del sistema. 3,9 millones, ¿quieres cambiarlo? Cambia. Dijeron los dos al unísono, con expresiones firmes. Entonces los dos pidieron una bolsa de 2.500 yuanes y comenzaron a cargar cosas sin parar. Empacaron mucho arroz, harina, cereales, aceites, sal, azúcar, latas, carne seca y otras cosas que podían almacenarse durante mucho tiempo. Luego los dos fueron al segundo piso y compraron mucha carne, frutas y huevos. Los dos tardaron más de una hora en comprar lo suficiente a ese precio. Eva Igan básicamente los tomó uno por uno. Sin embargo, Emunan también caminó un rato y estaba muy cansado. Planeaba regresar y descansar. Tan pronto como ambos salieron, el sonido del sistema volvió a sonar. Felicitaciones al anfitrión por tener otra oportunidad de lotería. A medida que el puntero gira hasta detenerse, la punta de la aguja permanece en la rejilla que desbloquea el siguiente nivel del supermercado. Felicitaciones al anfitrión por desbloquear el tercer piso del supermercado. Después de que el sistema terminó de hablar, Yezixiao no podía esperar para llegar a la escalera del tercer piso en un instante. Efectivamente, las ondas de agua bloqueadas por esa capa habían desaparecido y el tercer piso era tan brillante como el segundo piso. Y ya vio muchas armas, algunas las había visto antes en la televisión, algunas de las que nunca había oído hablar o visto antes, y había nombres y descripciones debajo de cada arma. Hay varios tipos y rangos de precios. Rifles, rifles de francotirador, bombas, minas terrestres, granadas, dardos, látigos de varios metales, espadas largas, cuchillos largos, hachas, martillos, arcos y flechas, dagas, ballestas, armas defensivas que parecen paraguas, zapatos, armas ocultas, etc. Había otras armas de fuego que Yezixiao nunca había visto antes, tanto grandes como pequeñas. A medida que avanzamos hacia el interior, vimos varias pistolas láser, espadas láser, guantes de metal desconocidos, transbordadores espaciales y anillos, collares y pulseras con múltiples funciones. Estos se pueden usar para almacenar y usar para ataques con armas ocultas, así como dispositivos de velocidad temporal, etc. Sin embargo, el dispositivo de velocidad temporal solo se puede utilizar contra enemigos o contra uno mismo, disminuyendo su velocidad o acelerándose a sí mismo. Después de comprobar el tercer piso, Yezixiao subió a la escalera del cuarto piso. Las palabras ENERGICACÉ estaban escritas en las ondas de agua de ese piso. Se necesitaban 120 millones para desbloquearlo y el progreso era cero. Yezixiao también aprendió antes que si la cantidad alcanza el siguiente nivel, se restablecerá a cero, pero la lotería no. Sin embargo, Yezixiao frunció el ceño levemente cuando miró el café de energía y luego le preguntó al sistema. ¿Es posible que este café de energía todavía esté buscando personas que puedan hacer café? Anfitrión, no lo necesitas. Después de que se desbloquee el café energético en el cuarto piso, los seis robots que trabajan en el interior también se desbloquearán y se activarán de inmediato. Eso es. Yezixiao entendió y se sintió aliviada. Luego llamó a Davai al tercer piso y le pidió que se familiarizara con las armas que había allí. Si alguien lo necesitaba, también podría ayudar a encontrarlo. Cuando Davai subió al tercer piso, se quedó atónito y curioso al ver estas cosas. Miró a un lado y a otro. Yezixiao lo ignoró y bajó las escaleras después de darle algunas instrucciones, esperando a que lo conociera en el tercer piso. Por otro lado, el padre y el hijo de Emonan y Ebaigan también regresaron con la familia E. Baigan. Creo que el dueño de este supermercado es un poco misterioso. No sé si Kao Ruiz y sus superpoderes son sus oponentes. Emonan ha sido el jefe de familia durante décadas y es bastante preciso a la hora de juzgar a las personas. Después de este viaje, se siente menos a gusto. Papá, no te preocupes. Creo que esta persona debe tener poderes espaciales y algo de fuerza. Probablemente sabía algo antes del fin del mundo y se abasteció de muchos suministros con antelación. Y esta persona debería ser alguien que valore la riqueza tanto como su vida, de lo contrario, ¿quién sería capaz de venderlas con tanta fanfaria en este momento? Emonan asintió, sintiendo que lo que dijo Ebaigan tenía sentido. Papá, cuando los lleve allí, buscaré una excusa para quedarme en el auto y no salir. Si descubro que Kao Ruiz y los demás están derrotados, entonces podré irme tranquilamente y el dueño del supermercado no sabrá que los traje aquí. Bueno. Eso es aún mejor. Emonan también estaba muy satisfecho con la propuesta de Ebaigan. Papá, entonces iremos a la base Ongxing mañana al mediodía. Sí. Emonan asintió. Luego, los dos guardaron los suministros que habían comprado en el sótano y Ebaigan le pidió a su esposa Wang Ling Ling que preparara una gran mesa con comida deliciosa. Después de todo, si te unes a la base después de mañana, será difícil comer y beber así. También han preparado muchas cosas y planean entregárselas a Kao Ruiz en la base Ongxing mañana, con la esperanza de que puedan vivir una vida mejor en la base en el futuro. Después de comer, varias personas comenzaron a empacar sus cosas. Al mediodía del día siguiente, Emonan Ebaigan y su familia de cuatro personas comenzaron a conducir hacia la base de Ongxing. Los cuatro comieron hasta saciarse y se sintieron un poco incómodos sentados en el auto. La base de Ongxing se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad y se tarda unos 50 minutos en llegar en coche, principalmente porque lleva mucho tiempo salir de la ciudad. Ebaigan le pidió a su hijo que condujera. Se sentó en el asiento del pasajero y sostuvo una pistola en su mano. Si se encontraba con zombies o bestias mutantes, podría lidiar con ellos fácilmente. Justo cuando llevaban menos de 10 minutos conduciendo de repente, un pájaro negro mutado descendió del cielo a una velocidad extremadamente rápida. En un instante, estaba al lado de su auto y luego siguió golpeando la ventana del auto con su pico afilado. ¡Bang! 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 El sonido violento llegó a los oídos de varias personas, y todos quedaron asustados. Aunque este pájaro negro mutado mide solo medio metro de largo, sus ojos escarlatas siguen siendo extremadamente aterradores. La mano de Ebaigan que sostenía el arma tembló levemente, y su hijo Eke también estaba nervioso y algunas de sus manos y pies no estaban bajo control, lo que provocó que el automóvil fuera más rápido y más lento. Al ver que la ventana del auto estaba a punto de ser destrozada por el pájaro negro mutado, Emonan dijo rápidamente. ¡Bang! ¡Abre la ventana rápidamente y dale unos cuantos tiros a esa bestia! Ebaigan estaba un poco indeciso, temiendo que si abría la ventana y el pájaro entraba volando, él moriría primero. Quería que el pájaro estuviera de su lado. ¡Vamos, vamos! Siguiendo la insistencia de Emonan, Ebaigan apretó los dientes, presionó la ventana de vidrio con una mano y apretó el gatillo con la otra. ¡Bang! 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 Con el sonido del disparo, aunque el cuerpo del mirlo mutado entró por un tercio de la ventanilla del coche, aún así murió bajo el arma después de que Ebaigan disparó varios tiros seguidos, y su cuerpo se deslizó gradualmente. ¡Oh oh oh! ¡No hay peligro! Ebaigan murmuró varias personas jadeaban, sintiéndose como si estuvieran sobreviviendo a un desastre. Eke también pisó los frenos, sus pies todavía temblaban levemente. Wanlingling también bajó la mano que le cubría la boca. Había tenido algo de sentido común en los últimos días y temía que gritar provocara más pánico entre todos. Las pocas personas descansaron menos de un minuto antes de volver a conducir, pero aún quedaban algunas plumas negras pegadas a las ventanas y la sangre de los mirlos mutados fluía de las ventanas. Después de salir de la ciudad, dos zombies aparecieron repentinamente desde el costado de la carretera. ¡Auge! Debido a que la velocidad del auto era demasiado alta, los zombies del primer nivel fueron golpeados directamente por el auto y salieron volando. Varias personas también se asustaron, pero no se atrevieron a quedarse más tiempo. Más de veinte minutos después, algunas personas finalmente llegaron a la puerta de la Fundación Onxin. Fuera de la puerta, había tres hombres fuertes que sostenían rifles con silenciador caminando de un lado a otro, mirando a su alrededor. El auto se detuvo, Eva y Dan también abrió la ventanilla y aparecieron tres hombres fuertes con armas. ¿Qué estás haciendo? Parece que tampoco eres de la base. Yo, nos estamos preparando para unirnos a la base. Dijo Eva y Dan. Varios hombres fuertes miraron a la gente en el auto y luego dijeron. Salgan del auto, tenemos que revisar. Conozco a su subdirector de base, Kao. Él y yo somos amigos desde hace más de diez años. ¿Puede pasarme el mensaje y decirme que Eva y acaba de llegar para unirse a la base de Onxin con su familia? Dijo rápidamente Eva y Just. También había muchos suministros en los bolsillos de su coche. Temía que si esas personas tenían malos pensamientos, les arrebatarían sus suministros y se los llevarían, y ahí sería el fin. Oh. Un hombre fuerte perdió su expresión de impaciencia cuando escuchó que Eva y Dan acababa de conocer a Kao Ruice, pero eso fue todo, y no estaba dispuesto a saludarlo con una sonrisa. Después de todo, ¿quién sabe si lo que dijo era verdad o mentira? Ustedes dos cuídenlos aquí, entraré y preguntaré. Mamá, lamento molestarte. Eva y Dan rápidamente ahuecó sus manos con una sonrisa de disculpa en su rostro. Espera. Otro hombre fuerte dijo esto y dejó de hablar con Eva y Dan. Unos diez minutos después, la puerta se abrió y salió el hombre fuerte que acababa de entrar. Vamos. Conduce el coche y entra conmigo. Está bien, está bien. Eva y Dan asintió repetidamente y le pidió a su hijo que condujera lentamente detrás del hombre fuerte. Pero al momento siguiente, el hombre fuerte se volvió extremadamente rápido. Un segundo estaba todavía delante del auto, pero en dos o tres segundos ya estaba a cincuenta metros de distancia. Papá, ¿esta persona es el despertado? Eke se dio la vuelta y miró a Eva y Dan, que estaba sentado en el asiento del pasajero. Date prisa, sígueme. Ah, ok. Poco después, bajo la dirección de un hombre fuerte, la familia E se dirigió a un edificio de dos pisos. Entonces los cuatro se bajaron del coche y oyeron al hombre fuerte que decía, Entren. El subdirector de la base los espera adentro. Oh, está bien, gracias, gracias. Eva y Dan y Emunan rápidamente levantaron sus manos y dijeron. Los cuatro se miraron y entraron lentamente en el pequeño edificio. Tan pronto como entraron, vieron a Kao Ruiz sentado en el sofá con las piernas cruzadas. Subdirector de la base Kao, soy Eva y Dan. Me pregunto si todavía me recuerda. La actitud de Eva y Dan era extremadamente discreta. Habían trabajado juntos en el negocio antes y se conocían desde hacía más de diez años. Era imposible no recordarlo, pero realmente no se atrevía a ser tan informal como antes. Recuerde, ciertamente recuerdo al señor E. La familia E también es una figura prominente en la ciudad de Adán. ¿Cómo podría olvidarlo? Kao Ruiz no se tomó en serio a esta gente. Después de todo, las cosas han cambiado ahora. Sin embargo, la familia E todavía era una familia de tercera categoría en el pasado. También quería ver si la familia E era rentable. Queer, saca las cosas. Eva y Dan llamó rápidamente a Eke para que sacara la bolsa que contenía los suministros. Subdirector de la base Kao, también queremos unirnos a la base Ongxin esta vez. Esa es nuestra intención. Eva y Dan abrió la bolsa y sacó el contenido junto con Eke. Kao Ruiz no se lo tomó en serio al principio, pero a medida que el contenido continuaba, los ojos de Kao Ruiz se entrecerraron, pero rápidamente se calmó. Cuando todo estuvo terminado, una gran mesa ya estaba llena, y en el suelo había mucho arroz, harina, cereales y aceite. El maestro está decidido a conseguir tantos suministros tan pronto como llegue. Esto es sólo una pequeña cosa sobre nosotros, una pequeña cosa. Dijo también Emunan. Sí. Kao Ruiz asintió y miró la bolsa gris. Pero, ¿esta bolsa es un tesoro espacial? Sí, pero hay un tiempo de uso, sólo 24 horas. Dijo Eva y Dan. Oh, eso es. Kao Ruiz asintió, ligeramente decepcionado. Si no tienes nada más que hacer, sal y espera. Haré que alguien te lleve a tu casa. Pero todos ustedes conocen las reglas de la base Onxin. O tienen que intercambiar núcleos de cristal o tienen que trabajar en la base. Sin embargo, no tienen ningún poder especial. Viendo que son tan considerados, les pediré a mis subordinados que les faciliten las cosas. Algo que hacer. Kao Ruiz miró la cantidad de comida en la mesa y no podía esperar a despedir a algunas personas antes de comenzar a disfrutarla. Aunque es el subdirector de la base, no puede comer ni beber todos los días. Ahora que los suministros escasean, sólo puede comer comidas sencillas. Una comida de carne de vez en cuando le viene bien. En cuanto a frutas y verduras frescas, hace un tiempo que no las ve. Este. Eva Igan dudó en hablar y Emunan parecía un poco avergonzado. Como era de esperar, sólo podían trabajar cuando llegaban a la base y no tenían el mismo tiempo libre que en casa. ¿Qué? ¿No estás satisfecho con mi arreglo? Kao Ruiz también ensombreció su rostro. No, no, no. Eva Igan agitó la mano rápidamente. Sólo tenemos una cosa más que decirte, que es la fuente a dos suministros. ¿Qué? ¿La fuente de los suministros? ¿No los almacenaste tú mismo? Kao Ruiz pensó que la familia era considerada una gran empresa, por lo que no sería sorprendente que hubiera un almacén frigorífico o algo así. No, nos quedamos sin comida poco después del fin del mundo, dijo Eva Igan. Kao Ruiz miró a Eva Igan y luego pareció entender algo, por lo que dijo. ¿Quieres usar esta noticia para hacer tu vida en esta base más cómoda, verdad? El subdirector de la base Kao tiene un ojo agudo y puedo decirle la verdad. Mi padre está envejeciendo y mi esposa y mi hijo no han hecho ningún trabajo servil. Sólo quieren ganarse la vida en la base, dijo Eva Igan, ahuecando su mano. No quieres hacer nada, pero quieres que la base te proporcione comida, refugio y protección. No es imposible. Depende de si las noticias quedas valen la pena. Kao Ruiz volvió a sentarse, cruzó las piernas y encendió un cigarro. No te defraudaré, dijo Eva Igan. Luego hizo una pausa y volvió a hablar. Conozco un supermercado, o un supermercado de nueve pisos. Hay innumerables suministros en él. El jefe debe tener poderes espaciales. Puede que haya más suministros en su espacio que en el supermercado. Mucho más. ¿Oh? Kao Ruiz se enderezó y miró a Eva Igan con una mirada escrutadora. Luego, Eva Igan le contó a Kao Ruiz lo que sabía sobre la situación del supermercado. Subdirector de la base Kao, si usted toma el control del supermercado y obliga al dueño del mismo a entregar todos los suministros, entonces la base de Onxin podrá volverse varias veces más poderosa al depender de estos suministros, dijo Eva Igan. ¿Eh? Ja 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 ja, Kao Ruiz señaló a Eva Igan y se rió. Ja ja, ja ja ja. Eva Igan también sonrió en tono de disculpa. Kao Ruiz dejó de reír de repente y luego dijo. Lo sé, tengo algo que hacer dentro de un rato. Puedes llevarme a conocer al dueño del supermercado mañana al mediodía. Quiero ver quién se atreve a abrir un supermercado con tanta fanfaria y tantos suministros. Está bien, entonces vamos, Eva Igan vaciló. No te preocupes. Pronto les pediré que te preparen un buen lugar. Si la situación es cierta, vivirás en la base con los pies en la tierra sin hacer nada, dijo Kao Ruiz. Está bien, gracias, subdirector de la base Kao. Después de que Eva Igan terminó de hablar, su familia abandonó sabiamente el pequeño edificio y esperó afuera a que alguien de la base los llevara a su residencia. Hoy no fui al supermercado inmediatamente porque la mayoría de los superpoderes de la base estaban matando zombies y bestias mutadas, y no podían ser invocados por un tiempo. Cuando Kao Ruiz vio que salían algunas personas, no pudo esperar a tomar una manzana y le dio un gran mordisco. El dulce y delicioso sabor invadió instantáneamente toda su boca. Después de terminar la manzana, inmediatamente cogió otras cosas y comenzó a comerlas sin parar, luciendo como si nunca hubiera probado una comida tan deliciosa en su vida. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Kao Ruiz dejó de eructar después de varias veces. Luego volvió a poner la comida restante en la bolsa espacial, la llevó arriba y la guardó en el armario, a la mañana siguiente, Yezixiao acababa de terminar de desayunar cuando escuchó un ruido retumbante afuera. Cuando Yezixiao caminó hacia la entrada del supermercado y echó un vistazo, vio un helicóptero aterrizando lentamente y luego se detuvo en la calle afuera del supermercado. Cuando se abre la puerta de la cabina un hombre de aproximadamente 1,85 metros de altura, que vestía una camisa blanca de manga corta, pantalones negros y gafas de sol, se acercó caminando. Si se mira con atención, el hombre tiene una nariz prominente y labios fríos y finos. A primera vista, parecía un jefe frío y tiránico antes del fin del mundo, pero los guantes blancos que llevaba en sus manos parecían particularmente incómodos en la temperatura extremadamente alta de 58 grados. El hombre caminó lentamente hacia el supermercado, pero cuando estaba a menos de 3 metros del supermercado, de repente se detuvo y frunció el ceño ligeramente. Después de una pausa, continuó caminando hacia adelante, pero su ritmo se volvió extremadamente lento. En el momento siguiente, una ola de aire extremadamente poderosa surgió repentinamente del supermercado. El hombre la esquivó al instante. A pesar de que su velocidad era extremadamente rápida, el hombre todavía resultó herido por las consecuencias. Frunció el ceño y se cubrió el pecho. Aunque hizo todo lo posible por contenerse, un rastro de sangre todavía se derramaba por la comisura de su boca. Irezixiao tampoco esperaba que el supermercado lanzara de repente un ataque y estaba muy confundido. Después de dudar durante dos segundos, salió del supermercado, miró al hombre cuyos labios estaban ligeramente pálidos en ese momento y preguntó. ¿Estás bien? Irezixiao vio que el hombre llegó en helicóptero y, pensando que su fortaleza financiera era absolutamente deprimera, dijo que tal vez no podría negociar un gran trato. El hombre no respondió a las palabras de Irezixiao, pero miró profundamente el supermercado. Irezixiao también estaba muy sorprendida en ese momento. ¿Podría ser que el sistema de defensa del supermercado haya sufrido un ataque? ¿Eh? Irezixiao de repente vio que dentro del helicóptero, el hombre extranjero de mediana edad Bai Wanjia que había estado aquí hace unos días también estaba allí, pero no bajó. Irezixiao retrajo la mirada y miró al hombre que estaba no muy lejos frente a él. Después de un largo rato, el hombre dijo bajo la mirada de Irezixiao. Vine a discutir negocios contigo, pero parece que tu supermercado no me da la bienvenida. Irezixiao se quedó sin palabras. Esto también era lo que lo desconcertaba, por lo que solo pudo preguntarle al sistema. Sistema, ¿qué está pasando? Anfitrión, esta persona es el rey zombie, un zombie de nivel 5. Irezixiao. ¿Por qué no siento ningún aura de zombie en él? Irezixiao también estaba confundida. Esta persona tiene un tesoro en su cuerpo que puede enmascarar su aura. Respondió el sistema. Irezixiao comprendió que era la primera vez que veía a un zombie de nivel 5 y sintió un poco de curiosidad. Después de todo, la persona que tenía frente a él no parecía ser diferente de una persona común. Con un pensamiento en su mente, Irezixiao apagó el sistema de ataque de defensa del supermercado, luego miró al hombre frente a él nuevamente y dijo. Está bien, adelante. Ya sea un zombie o un ser humano, siempre que pueda comprender las reglas y negociar negocios, a Irezixiao no le importa. El hombre intentó avanzar lentamente y, efectivamente, el aura peligrosa había desaparecido. Cuando llegó a la posición anterior, no fue atacado nuevamente, por lo que se sintió aliviado. ¿No me tienes miedo si retiras esta defensa? ¿Sabes quién soy? El hombre miró la espalda de Irezixiao y preguntó. Por supuesto que lo sé, el rey zombie de quinto nivel. Al escuchar las tranquilas palabras de Irezixiao, el corazón del hombre se llenó de confusión. Su identidad era tan secreta que la persona frente a él podía verla de un vistazo. Los dos entraron al supermercado uno tras otro. El hombre se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto sus pupilas azules y sus rasgos faciales profundos. Irezixiao miró al hombre y sintió que le parecía familiar. ¿Eh? ¿Eres Lin Jichu? La familia Lin es una familia muy antigua que existe desde hace cientos de años. Las propiedades de la familia están repartidas por toda Bluestar y hay propiedades disponibles en todos los países. Nadie sabe cuántos bienes tiene la familia Lin. La familia Lin también se originó en el reino Shia, y Lin Feichu también era del reino Shia, pero sus antepasados se habían casado con mujeres extranjeras y tenían genes mixtos, por lo que sus rasgos faciales eran más profundos. Lin Feichu es también el nieto mayor del jefe de familia de esta generación. Apenas dos años después de terminar sus estudios, ya ejerce como jefe de familia y es responsable de todos los asuntos de la familia. Un mes antes del fin del mundo, se anunció que se convertiría en el heredero de la familia de la próxima generación. Esto también provocó que todos los medios se apresuraran a informar al respecto y ocupó el primer lugar en la lista de búsquedas más populares durante varios días. ¿Parece que me conoces? Lin Chuchu arqueó las cejas ligeramente. Es difícil no conocer al jefe de la familia Lin, pero no esperaba que te convirtieras en un zombie. Todo en el mundo es impermanente. Respondió Lin Chuchu con ligereza. ¡Dabai, trae un taburete aquí! Gritó Yezixiao. ¡Está bien, jefe! Dabai obedeció obedientemente. Yezixiao sabía que Lin Chuchu vino aquí en persona, probablemente para negociar un gran trato con él, y naturalmente disfrutaría de un tratamiento VIP al tratar con grandes clientes que pudieran brindarle beneficios y aumentar su fuerza. Lin Chuchu se sentó afuera del mostrador, miró a Yezixiao que estaba sentado dentro del mostrador y preguntó directamente. —¿Cuánta carne tienes todavía en tu espacio? —Tienes todo lo que necesitas. —Está disponible cuando lo necesites, dijo Yezixiao. —Bien. Lin Chuchu quedó muy satisfecho con la respuesta directa de Yezixiao. Se dio la vuelta y asintió en dirección al helicóptero. Después de un rato, Butler Bay entró al supermercado cargando una caja grande. La caja fue colocada cuidadosamente en el suelo y, al abrirse la cremallera, se llenó de exquisitas cajas de distintos tamaños. El mayordomo Bay sacó las cajas una por una, las colocó sobre el mostrador y luego las abrió una por una. Se ven joyas exquisitas. Tanto la calidad como la mano de obra son excelentes, y están pulidas y talladas por maestros famosos. —Un collar de nueve piedras azules y diamantes, un collar de seis rubíes, una jadeita de hielo verde imperial, una corona de diamantes y rubíes, y joyas de diamantes rosas y diamantes amarillos. Incluso Yezixiao estaba un poco aturdido. Esto era lo más arrogante que había visto desde que abrió la tienda, sin lugar a dudas. Darby, que estaba de pie junto a él, también estiró la cabeza para mirar estas joyas, con una expresión de cariño en sus ojos. —Jefe Ie, mira cuánto valen estas cosas. Lim Chuchu cruzó las piernas, se apoyó en el respaldo de la silla, cruzó los dedos usando guantes blancos y tenía una expresión apagada, como si estas cosas no fueran nada para él. —Sí. Y Yezixiao asintió. A medida que las máquinas del sistema tienen precios que se repiten una y otra vez. 12 millones, 15 millones, 30 millones, 10 millones, 13 millones, etc. La suma final de todos los precios llegó a 110 millones. —¿110 millones, quieres cambiarlos? Preguntó Yezixiao. —Cambia. Lim Chuchu asintió hacia el mayordomo Bai después de decir esto. Budler Bai entendió, caminó hacia la puerta del supermercado y saludó a las dos personas dentro del helicóptero. Luego del avión descendieron dos hombres fuertes, de aproximadamente 1,95 metros de altura y vestidos con trajes negros. —Jefe Ie, por favor, deme tres bolsas por valor de 25.000 yuanes. Dijo respetuosamente el mayordomo Bai. Y Yezixiao se dio la vuelta, sacó tres bolsas de atrás y se las entregó. El mayordomo Bai sonrió levemente y se dirigió directamente al segundo piso con los dos hombres fuertes. —El tercer piso está lleno de varias armas. —Si estás interesado, puedes ir y echar un vistazo. Y Yezixiao miró a Lin Shiaochu y dijo. —¿Ah, sí? —¿Armas? Lin Shiaochu se sorprendió un poco. Solo entonces vio las palabras sobre el área de armas en el tercer piso en la pared. Había estado observando a Yezixiao hace un momento y no le prestó mucha atención. Sin embargo, después de un momento, Lin Shichu volvió a hablar. —Entonces, por favor, jefe Ie, venga conmigo a echar un vistazo. —Está bien. Yezixiao asintió y luego colocó las joyas en el espacio con un movimiento de su mano. Lin Shiaochu tampoco se sorprendió y luego, con Yezixiao al frente, los dos se dirigieron directamente al tercer piso uno tras otro. Tan pronto como llegó al tercer piso, Lin Shichu se sorprendió por las diversas armas que tenía frente a él. Aunque era el jefe de la familia Lin y tenía innumerables armas en sus manos, muchas de las armas que había aquí eran desconocidas para él y nunca las había visto. Sin embargo, el precio no es barato. Los productos fabricados por el sistema son básicamente de alta calidad, la mayoría con un precio que va desde los 10.000 a los cientos de millones, y muy pocos están por debajo de los 100.000. Sol o algunas armas de fuego Bluestar comunes son más baratas. No esperaba que el jefe Yezixiao fuera tan reservado. Parece que la cooperación en el futuro puede seguir profundizándose. Lin Shichu miró profundamente a Yezixiao. Bienvenido. Yezixiao lo llevó y miró a su alrededor. Lin Shiaochu también eligió una pistola láser entre muchas armas, un transbordador espacial que se podía usar tres veces, una aguja de velocidad temporal que se podía usar durante un minuto y algunas armas defensivas y de ataque, con un valor total de 19 millones. Ya sea un transbordador temporal o una aguja de flujo temporal, todos los artículos tienen niveles, funciones fuertes o débiles, duración y enormes diferencias de precio. Luego los dos bajaron al segundo piso y Yezixiao volvió a llenar la carne que habían comprado. Si no necesitas nada más y solo quieres estas carnes, puedo ayudarte directamente a colocarlas en las bolsas espaciales, para que no tengas que pasar por tantos problemas. Y Yezixiao no solo temía que los problemas los afectaran a ellos, sino también a él mismo. Incluso si Lin Feichu comprara 19 millones de armas, todavía tenía más de 90 millones. ¿Cuánto tiempo llevaría instalarlas y reponerlas una y otra vez? El mayordomo Bai miró a Lin Jichui, después de obtener la aprobación tácita, dijo. Esto preocupará al jefe y Ye. No pasa nada. Es solo que estas dos bolsas no se pueden llenar. ¿Necesito conseguir más bolsas? Después de todo, una de las bolsas ya contiene armas. El jefe y Ye lo organiza todo. Dijo Lin Jichui, no se tomaría en serio estas decenas de miles. Bien. Y Yezixiao asintió y compró dos bolsas en el Centro Comercial System. Las bolsas aparecieron instantáneamente de la nada y flotaron en el aire. Los ojos del mayordomo Bai y los otros dos fuertes guardaespaldas parpadearon, pero inmediatamente dieron un paso adelante y tomaron los bolsillos en sus manos. Más tarde, Yezixiao compró suficientes carnes diferentes directamente del Centro Comercial del Sistema y las puso en esas bolsas espaciales. Varias personas también bajaron las escaleras cargando bolsas llenas pero sin peso. Ustedes regresen primero. Lin Jichui se fue sin prisa. Ahora tenía mucha curiosidad por Yezixiao. Maestro, el mayordomo Bai quiso disuadirlo. Ha pertenecido a la familia Lin durante décadas y ha visto crecer a Lin Jichui. Sus sentimientos son extremadamente profundos y es una de las pocas personas que trata a Lin Jichui con sinceridad. Además, en una hora, ayúdame a encontrar una casa rodante. Durante ese tiempo, quiero ser mi vecino con vos y ye. Esto, el mayordomo Bai dudó en hablar. Jefe Ie, no le importará, ¿verdad? Lin Xiao Chu arqueó las cejas y miró a Yezixiao. Señor Lin, es libre de hacerlo. Solo he estado aquí unos días y el territorio de afuera no me pertenece. Dijo Yezixiao. Lin Feichu asintió. En este caso, el jefe Ie se verá perturbado durante este período de tiempo. El mayordomo Bai sabía que no podía persuadir a Lin Jichui, por lo que solo podía llamar a los fuertes guardaespaldas y abandonar el supermercado. Lin Xiao Chu también se puso las gafas y se dispuso a dar un paseo. Antes de irse, miró a Yezixiao con una sonrisa y dijo. Jefe Ie, nos vemos más tarde. Cuando todos se vayan, sonará el sonido del sistema. Felicitaciones al anfitrión por obtener once oportunidades de lotería. Once veces. Aunque Yezixiao ya lo sabía, sus ojos brillaron levemente. Cuando el puntero giró por primera vez, finalmente se detuvo en la cuadrícula con cincuenta núcleos de cristal de nivel ocho. Yezixiao no dudó y absorbió directamente todos los núcleos de cristal. Pero en un instante, el aura de Yezixiao aumentó varias veces nuevamente y su nivel de poder alcanzó la etapa temprana del noveno nivel. Por supuesto que es mucho más fuerte. Al sentir los cambios en sí mismo, Yezixiao estaba muy satisfecho y, a medida que su fuerza continuaba mejorando, su esperanza de vida también aumentó rápidamente. El puntero giró nuevamente, esta vez deteniéndose en el nivel nueve con veinte núcleos de cristal por cuadrícula. Yezixiao lo absorbió nuevamente y su fuerza también alcanzó la etapa intermedia desde la etapa inicial del noveno nivel. El puntero gira y se detiene. El nivel de potencia se actualiza al siguiente nivel. Aunque la mentalidad habitualmente tranquila y calmada de Yezixiao era extremadamente emocionante debido a su constante mejora en fuerza, era difícil expresar su emoción. Entonces, una luz dorada salió repentinamente del panel del sistema, entrando directamente en el centro de las cejas de Yezixiao. No mucho después, un aura más poderosa emanó de él. Los ojos de Yezixiao brillan con una luz dorada y su cuerpo es majestuoso, como un dios desde arriba, mirando al mundo, brumoso y sin polvo. El puntero giró de nuevo y esta vez se detuvo en cincuenta núcleos de cristal de nivel ocho. Yezixiao sólo absorbió cuarenta de ellos. Davai, baja. Yezixiao miró a Davai, que estaba sentado en las escaleras mirándolo ansiosamente. Una imagen residual se alejó de las escaleras, pero llegó al lado de Yezixiao en un instante. Aquí tienes diez. Gracias, jefe. Los ojos de Davai brillaron de color púrpura y rápidamente tomó el núcleo de cristal. Estos diez núcleos de cristal de octavo nivel son muy rápidos para Davai, que acaba de ingresar al cuarto nivel en los últimos dos días, pero para Yezixiao, que ya está en el décimo nivel, el efecto es mucho menor. A Davai le tomó casi una hora absorber los diez núcleos de cristal del octavo nivel, y su fuerza alcanzó el quinto nivel, que era un nivel un poco más alto que Linfeichu, el rey zombie. Anfitrión, el núcleo del sistema sólo puede permitirte aumentar infinitamente tu fuerza, pero cuando se usa como un regalo, sólo puede aumentar a otros hasta el quinto nivel de fuerza máxima. Yezixiao quedó atónito, pero aún así asintió. Parece que en el futuro, Davai sólo podrá seguir mejorando su fuerza saliendo y practicando por su cuenta. Sin embargo, Yezixiao lo pensó. Hasta ahora, además de él, Davai er a la persona más fuerte entre las superpotencias de la estrella azul. Se sintió aliviado. Incluso si salía solo, no debería haber peligro. Luego Yezixiao sacó los siete sorteos restantes. Se extraen un total de cien núcleos de cristal de nivel siete una vez, se extraen un total de cien núcleos de cristal de nivel ocho dos veces, se extraen un total de veinte núcleos de cristal de nivel nueve una vez y se extraen un total de quince núcleos de cristal de nivel diez tres veces. Y Yezixiao los absorbió a todos, y su fuerza también alcanzó el nivel tardío del décimo nivel desde el nivel inicial del décimo nivel. No mucho después, no muy lejos del supermercado, Butler Bay le entregó la casa rodante a Lin Jichu y la estacionó a solo cincuenta metros del supermercado. Es que esta autocaravana es enorme, con un total de tres pisos. Nunca ha circulado en el mercado y nadie la ha visto. En la casa rodante, Lin Jichu sirvió un vaso de líquido rojo y lo agitó ligeramente, luego se sentó en el sofá de cuero blanco y tomó un sorbo. El mayordomo Bay se hizo a un lado, dudó por un largo tiempo y luego dijo, Maestro, ¿qué tal si me quedo y lo cuido? No, si tengo algo que hacer, me pondré en contacto contigo naturalmente. Lin Jichu levantó la mano para negarse. Pero estoy preocupado, Lin Jichu levantó la mano para interrumpir, bajó la cabeza y esbozó una sonrisa malvada en la esquina de su boca. No te preocupes. Pa' excepción de la gente de este supermercado, nadie puede hacerme nada. Incluso si hay algún peligro, el jefe Ie no se quedará de brazos cruzados. Lin Jichu era muy inteligente. Como él pensaba, Ie Cixiao normalmente no se entrometía en los asuntos de otras personas, pero Lin Jichu era un cliente importante y estaba relacionado con su mejora en la fuerza, por lo que, naturalmente, no podía ser entrometido. Está bien si no lo sabe. Si estuviera a la vista, Cixiao naturalmente no dejaría que Lin Jichu muriera. El mayordomo Gai se quedó pensativo y luego asintió. Lin Jichu volvió a hablar. Todavía tengo algo que hacer. Hay varias armas en el tercer piso del supermercado, que es exactamente lo que necesitamos ahora. Esto está relacionado con mi gran plan para el futuro. Por favor regrese a nuestros diversos edificios en el reino Shia. Dazao, trae cosas más valiosas. Sí, joven maestro. El mayordomo Gai asintió respetuosamente. Lin Jichu se volvió entonces para mirar el supermercado a través de la ventanilla del coche y murmuró, parece que necesita mucho estas cosas valiosas. El mayordomo Gai sabía que era casi imposible cambiar la decisión tomada por su joven maestro, por lo que sólo pudo advertirle antes de irse. Maestro, tenga cuidado en todo lo que haga. Lin Jichu asintió, tomó otro sorbo del líquido rojo en la copa de vino y murmuró, Jefe Ie, me estoy interesando cada vez más en usted, bum, bum, bum. En ese momento, cinco vehículos todoterreno modificados llegaron a gran velocidad y se detuvieron en la carretera frente al supermercado. En el coche líder, Kao Ruiz miraba el supermercado desde la ventana, con los ojos llenos de codicia. Subdirector de la base, no le mentí. Dijo rápidamente Eva Higan con una sonrisa. Sí, si puedes obtener con éxito estos suministros esta vez, te daré el crédito. Vamos, bájate del auto. Dijo Kao Ruiz con impaciencia. ¡Ay! ¡Ay! De repente, Eva Higan se agarró el estómago y su rostro se distorsionó. ¿Qué te pasa? Kao Ruiz giró la cabeza al escuchar el sonido, un poco impaciente. De repente me duele el estómago. ¿Por qué no vas tú primero? Volveré en un rato. Olvídalo, quédate en el auto. Kao Ruiz ya ha llegado al supermercado y Eva Higan no tiene poderes especiales. Y mucho menos ayudar, sería bueno no ser un estorbo. Naturalmente, no le importa si sale del coche o no. Eva Higan estaba muy contento, pero su expresión aún estaba distorsionada. Después de ver a Kao Ruiz y sus hombres salir del auto y caminar hacia el supermercado uno por uno, su expresión gradualmente volvió a la normalidad. Y Zixiao miró a siete u ocho hombres que caminaban hacia su supermercado y arqueó las cejas ligeramente, sabiendo que estas personas venían con malas intenciones. Después de todo, ya es mediodía y la temperatura exterior ha alcanzado los 59 grados. No hay muchos zombies. Si vienes a comprar algo, ¿por qué serías tan agresivo? Además, todas estas personas tienen auras fuertes y, a primera vista, todas tienen superpoderes y sus expresiones codiciosas son descaradas. A primera vista, saben que el supermercado existe y están bien preparados. Linz Eichu estaba sentado en su RV, con la comisura de la boca ligeramente levantada, las piernas cruzadas y mirando por la ventana, preparándose para ver el espectáculo con gran interés. Kao Ruiz caminó delante de todos y entró al supermercado, seguido por las otras siete personas. Todos se sintieron renovados al sentir la temperatura fresca del supermercado. Es tan jodidamente genial. Uno de los hombres se apoyó contra la pared, sin prestarle atención a Yetzixiao y Davai en absoluto. Kao Ruiz y los demás también estaban mirando alrededor. Aunque también sabía que Yetzixiao era una superpotencia, no lo tomó en serio en absoluto. Después de todo, tenía muchos superpoderes bajo su mando, y el comandante de la base todavía era una superpotencia de cuarto nivel avanzado. La mayoría de la gente no le prestaría ninguna atención. No te atrevas a provocar la base de Ongxin. Pero no sabía que Yetzixiao no era una persona común. Si fuera cualquier otra persona, tal vez no podría luchar contra la base Ongxin. Después de todo, los usuarios de superpoderes de tercer nivel ya son considerados maestros, sin mencionar que también tienen un comandante de base de cuarto nivel de nivel avanzado. Yetzixiao no tenía prisa, quería ver qué iban a hacer estas personas. Jefe Ie, ¿verdad? Kao Ruiz se acercó al mostrador y preguntó. Yetzixiao asintió. ¿Conoces la base de Ongxin, verdad? Soy el subdirector de la base de Ongxin, Kao Ruiz. No lo sé. Yetzixiao negó con la cabeza. Realmente no lo sabía. Después de todo, no había estado aquí durante unos días. Jaja. Kao Ruiz se rió, sin creer en absoluto lo que dijo Yetzixiao. Estoy aquí hoy para discutir la cooperación con usted. Oh. Yetzixiao arqueó las cejas. Únase a nuestra base de Ongxin y seremos responsables de la seguridad de su supermercado en el futuro, pero compartiré el 60% de los suministros. Dijo Kao Ruiz también sin rodeos. Yetzixiao pensó por un momento y pensó en la última vez que el tigre dorado en la base del tigre también quiso unirse a él. También quería suministros de supermercado, pero, ¿qué pasa si no estoy de acuerdo? Los labios de Yetzixiao se curvaron ligeramente. Muchacho, nuestro subdirector de la base está discutiendo contigo para ser educado. No brindes ni comas como castigo. Un joven superpoderoso también levantó su dedo y señaló a Yetzixiao y gritó enojado. El que conoce la actualidad es un héroe, sí, antes de que Kao Ruiz pudiera terminar sus palabras, solo escuchó un grito desde afuera. Inmediatamente se dio la vuelta y vio que el joven con poderes sobrenaturales que acababa de señalar a Yetzixiao estaba tirado en el suelo fuera del supermercado en un momento sin que nadie lo notara, sangrando por todos sus orificios. El cuerpo seguía retorciéndose. ¿Te atreves a jugarme una mala pasada? Kao Ruiz inmediatamente se giró para mirar a Yetzixiao, sus ojos se entrecerraron levemente, mostrando intenciones asesinas. Las diversas superpotencias detrás de Kao Ruiz también tenían ojos feroces destellando, listos para entrar en acción en cualquier momento. ¡Aaah! Con gritos uno tras otro, los superpoderes detrás de Kao Ruiz salieron volando del supermercado uno tras otro. Al igual que la primera persona, todos sangraban por los orificios y cayeron al suelo, con el rostro deformado y expresiones extremadamente dolorosas. Kao Ruiz se dio la vuelta y se sorprendió al ver esta situación. Después de todo, Yetzixiao no hizo ningún movimiento ni siquiera ninguna expresión en ese momento. ¿Tú, cómo hiciste eso? En ese momento, la voz de Kao Ruiz ya temblaba y comenzó a arrepentirse en su corazón de haber actuado precipitadamente sin investigar más para descubrir la verdad. También fue elogiado por todos durante este periodo, y los halagos lo abrumaron un poco. Además, había una base como fondo, lo que le hizo pensar que la base Ongxing era el jefe de este lado en la ciudad de Aan además del funcionario. Yetzixiao no respondió a su pregunta, pero preguntó. ¿Su comportamiento lo representa a usted personalmente o a toda la base de Ongxing? Yo, soy yo, el director de la base, Hong Weichen, no está en la base en absoluto, dijo rápidamente Kao Ruiz. Todavía tiene a su esposa e hijos en la base, y también sabe lo que significa la pregunta de Yetzixiao. Sin mencionar que este es el caso, pero sacó a muchos usuarios de superpoderes de la base sin autorización, pero conoció a una persona tan poderosa, lo que provocó que los usuarios de superpoderes en la base resultaran heridos de esta manera. También lo lamentó muchísimo y no sabía cómo tratar con Hong Weichen, agente de transacciones. Es la familia E. Es Eva Igan de la familia E quien me habló de la existencia de este supermercado y me pidió que me hiciera cargo del mismo. Él, él está en el auto ahora, dijo Kao Ruiz. En ese momento, cuando pensó en Eva Igan, no pudo reprimir la ira en su corazón y deseó poder destrozar a Eva Igan en pedazos. Yetzixiao miró a Eva Igan en el auto y no se apresuró a tratar con él. En cambio, le dijo a Kao Ruiz en un tono tranquilo. Está bien, puedes ir y morir. No, no lo hagas. Eva Igan se levantó inconscientemente y salió corriendo. No sabía por qué no podía resistirse en absoluto. Incluso hace un momento, no había pensado que Ietzixiao lo mataría, pero Kao Ruiz, que acababa de salir corriendo del supermercado, de repente parecía extremadamente dolorido y un dolor desgarrador recorrió su cuerpo. Auge. El cuerpo de Kao Ruiz explotó y la sangre se esparció por todas partes. Sin embargo, casi todas las partes del cuerpo estaban destrozadas y no era tan repugnante. Solo había un gran charco de sangre esparcido por el suelo como una flor roja de gran tamaño, con colores brillantes y llamativos. ¡Qué lástima! Linfei Chu negó con la cabeza cuando vio que Kao Ruiz, el sobrehumano, murió así. Como rey zombie, consumir la carne y la sangre de superpoderes contribuyó en gran medida a su fuerza. Fue una lástima ver a Ietzixiao desperdiciando sus recursos naturales de manera tan violenta. Cuando Evaygan vio la miserable situación de estas personas fuera del supermercado en el auto, sus piernas y pies temblaron de miedo. Nunca imaginó que las cosas llegarían a este punto. Con manos temblorosas, puso en marcha el coche y este salió disparado al instante. Justo cuando creía que había escapado, el coche de repente pareció chocar contra una barrera invisible. Auge. Con un fuerte ruido, la parte delantera del coche se deformó por el impacto y el airbag se activó al instante. El rostro de Evaygan quedó cubierto de sangre y se desmayó en ese momento. Davai, ve y trae a la gente del auto. Sí, jefe. Davai corrió hacia el coche. Apenas podía ver la imagen residual, pero en dos segundos apareció junto al todoterreno accidentado y deformado a unos cientos de metros de distancia. Davai tiró con fuerza de la puerta del coche, arrancó toda la puerta y la arrojó al suelo con un sonido metálico. Davai pellizcó el brazo de Evaygan y lo arrastró fuera del auto, luego lo arrastró por el suelo hasta el exterior del supermercado, donde yacía con todos los seres sobrenaturales que aún estaban vivos. Justo ahora, Yhezixia usó poderes mentales y poderes espaciales al mismo tiempo, lo que provocó que estos psíquicos casi colapsaran. Sus órganos internos fueron apretados y deformados. Aunque ahora no están muertos, el dolor en sus cuerpos es incluso peor que la muerte. Davai, te dejaré a esta gente. Está bien, jefe. Convino Davai alegremente. No podía esperar para hacerlo. Miró a las personas que tenía frente a él y sus afilados colmillos quedaron expuestos, brillando de blanco bajo la luz del sol. Ah. Mientras la piel y la carne a estas personas eran mordidas pieza por pieza por Davai, y luego tragadas, los gritos resonaron en todo el mundo. Estas personas observaban impotentes como su carne y sus huesos eran arrancados a mordiscos, pieza por pieza, pero no podían moverse en absoluto. El miedo en sus ojos alcanzó su punto máximo, y la vida era peor que la muerte. Lin Feichu entrecerró los ojos levemente cuando vio la situación aquí. ¿En realidad es una bestia mutada que se transformó en humano? Después de que Davai comiera tres superpoderes, Eva Higan se despertó lentamente. Vio a Ihezixiao parado en la puerta del supermercado, y había tantos superpoderes cubiertos de sangre junto a él, mientras otra persona en el supermercado lo miraba con ojos morados, como un demonio del infierno, con la boca llena de sangre. Fantasma. Parecía horrorizado y, justo cuando estaba a punto de hablar, se asustó por los gritos y las imágenes repentinos y estaba demasiado asustado para abrir la boca. Davai volvió a bajar la cabeza, abrió la boca y comenzó a desgarrar la carne de la persona que tenía frente a él con sus colmillos. Perdóname, perdóname la vida. Después de un rato, Evai tembló y dijo estas dos palabras, pero los gritos que lo rodeaban lo ahogaron. ¡Viejo viejefe, yo y yo fui obligado! Sí, fue K. O. Ruiz quien me obligó a contarme sobre el supermercado. Me obligó a traerlo aquí. No lo hice voluntariamente y... ¡Wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu! ¡Por favor, perdóname la vida! Evai Higan sollozaba con la nariz mocosa y lágrimas. Aunque tenía la cabeza mareada y todo el cuerpo dolorido, logruió levantarse, se arrodilló en el suelo y siguió haciendo reverencias. a causa del mareo se cayó varias veces pero aún así no pudo soportarlo y una y otra vez se levantó y continuó inclinándose y pidiendo misericordia pero ella fixia o lo ignoró y davai también comió felizmente solo hasta que todos los superpoderes que yacían en el suelo fueron devorados por davai davai levantó sus ojos morados y miró directamente a evaigan no no tengo buen sabor por favor no me comas estoy sucia evaigan estaba tan asustado que se sentó en el suelo y siguió moviendo su cuerpo hacia atrás al momento siguiente davai saltó y se acercó a evaigan luego lo mordió en el cuello y la sangre brotó instantáneamente en la boca de davai que tragó con avidez como si estuviera comiendo un manjar incomparable evaigan parecía horrorizado incapaz de moverse y su rostro se volvió cada vez más pálido hasta que perdió por completo el aliento linfeichu presenció todo el proceso sacudió la cabeza y suspiró un ser humano es incluso más cruel que un zombie como yo parece que no se puede meter con él en este momento una zona marítima pública fuera del país dentro de una isla aislada rodeada de barreras de acero no me importa en el centro una esfera azul con un diámetro de aproximadamente un metro estaba suspendida en el aire con una corriente eléctrica púrpura zumbando a su alrededor y había 70 80 personas con superpoderes tiradas en el suelo todas ellas débiles estas personas eran hombres y mujeres con distintos colores de piel y pupilas y provenían de todos los rincones de blue star todos parecían asustados aunque eran muchos precisamente por eso era tan aterrador poder capturar a los 70 80 y todos ellos son superpotencias de nivel tardío de tercer orden o superior en ese momento una corriente de líquido plateado emergió de la esfera azul y luego se condensó lentamente hasta formar la forma de un hombre con todo el cuerpo de plata además de las pupilas oscuras incluso el cabello corto y claro era de un blanco plateado la calidad de la comida esta vez es mejor que la última vez dijo el hombre lentamente en ese momento un hombre de 1,9 metros de altura con túnica negra que estaba parado debajo se inclinó de inmediato y dijo si dios señor estos despertados se están volviendo cada vez más fuertes ahora se estima que podrán derrotarlos a todos en menos de unos pocos años para su uso y dedicación a usted si no está mal los que tenían poderes sobrenaturales se horrorizaron al oír que en la boca de este hombre los comparaban con comida pero ahora no podían hacer nada más que orar si este dios señor no hubiera tenido una urgente necesidad de energía en este momento no habría atrapado a vuestras presas que aún no han sido criadas tú quién eres preguntó un hombre atrevido de mediana edad entre la multitud jajaja buena pregunta el hombre plateado se rió luego levantó la mano y señaló con el dedo a las personas en el suelo soy el señor de los grilletes de la luna para ti soy el dios supremo al que no puedes alcanzar y al que sólo puedes admirar es un honor para ti poder dedicarte a dios todos se miraron en estado de shock después de escuchar esto el dedo del maya lunar giró de repente y luego apuntó a la esfera azul un chorro de líquido plateado fluyó directamente hacia la esfera azul desde las puntas de los dedos y de repente apareció una luz azul que cubrió a los superpoderes en el suelo en ese momento los cuerpos de todas las superpotencias se elevaban lentamente hasta quedar paralelos a la esfera azul el nerviosismo el miedo el shock y la impotencia son las emociones entrelazadas en los corazones de todas las personas con poderes a con un grito repentino todos mostraron dolor en sus rostros sus ojos estaban rojos y una niebla roja fue succionada lentamente de entre sus cejas después de unos minutos la luz azul se atenuó gradualmente y finalmente se quedó en silencio el cuerpo de la superpotencia ahora está arrugado y flaco como un esqueleto cubierto con una fina capa de piel humana mientras todos caen del cielo auge se escuchó el sonido del aterrizaje y todas estas superpotencias fueron destrozadas pero no se derramó sangre está bien baja es lo mismo que antes y otro lote será enviado en 20 días después de decir esto el maya lunar se convirtió nuevamente en líquido plateado y penetró en la esfera azul el hombre de túnica negra también hizo una reverencia respetuosa y se fue el día siguiente cifixiao abrió la puerta del supermercado y vio a xué ongson y shence esperando en la puerta del supermercado junto a ellos estaba un hombre de unos 25 años al que nunca había visto antes jefe y gritó shence primero jefe y cuánto tiempo sin verte xué ongson dio un paso adelante y sus palabras fueron extremadamente amables señor xué y exixiao también asintió y gritó no le sorprendía que pudieran encontrar su ubicación después de todo eran personas oficiales era fácil encontrar a alguien varias personas entraron al supermercado y xué ongson dijo inmediatamente jefe y estamos aquí para comprar algunos suministros bajo la mirada de xué ongson el joven agitó la mano y una pequeña caja apareció en el mostrador shence abrió la caja y estaba llena de tiras de oro dorado jefe y veamos por cuántos suministros se pueden canjear estos dijo xué ongson sí y exixiao asintió y luego colocó los lingotes de oro en la máquina de precios 9,85 millones quieres cambiarlo cambia respondió xué ongson en ese momento xué ongson de repente vio que los artículos que se vendían en el tercer piso eran armas sus ojos cambiaron ligeramente y miró pensativamente a y exixiao el señor xué quiere ver armas preguntó y exixiao xué ongson estaba atónito pero aún así asintió y exixiao no dijo nada más y xué ongson y los demás fueron inmediatamente a comprar suministros los tres compraron arroz harina cereales aceites y algunos alimentos por valor de 6 millones de dólares que se pueden almacenar fácilmente en el primer piso y exixiao también repuso los productos dos veces todos estos materiales fueron recogidos en el espacio por la superpotencia espacial que vino con ellos luego los tres fueron al segundo piso y seleccionaron un lote de huevos carne verduras y frutas con un valor total de 3 millones con los últimos 850 mil yuanes restantes xué ongson también planeó ir al tercer piso para echar un vistazo de hecho no tenía muchas expectativas respecto de las armas en el supermercado después de todo eran oficiales y tenían tantas armas como quisieran quién más podría ser más impresionante que las armas oficiales pero cuando llegó al tercer piso miró todas las armas con sorpresa y emoción shence también abrió la boca sorprendido y no pudo cerrarla por un largo tiempo después de un rato pregunto xué señor xué quien cree que es este bosio porque existen estas cosas de las que nunca hemos oído hablar xué ongson negó con la cabeza su rostro estaba un poco pesado pero después de pensarlo se sintió aliviado nuevamente shence estaba un poco confundido cuando vio que la expresión de xué ongson cambiaba de sombría a clara veamos qué armas no son útiles aquí y elijamos algunas dijo xué ongson está bien señor xué shence asintió aunque el joven que estaba detrás de él no dijo mucho ya estaba extremadamente sorprendido por las armas que había allí los tres últimos eligieron dos pistolas láser y una aguja de velocidad temporal sin embargo todavía quedaban algunos miles de yuanes por lo que los tres también bajaron al primer piso y compraron más arroz y harina ustedes dos vayan al auto y espérenme primero dijo xué ongson sí señor xué respondieron ambos respetuosamente luego salieron del supermercado y regresaron al auto qué más tiene que hacer el señor xué preguntó y es fixia o confundida bueno xué ongson suspiró y dijo hoy en día los desastres ocurren con frecuencia las familias se desintegran y la gente muere por todas partes hay cadáveres por todas partes el país está en ruinas incluso toda la estrella azul se enfrenta a una crisis sin precedentes xué ongson hizo una pausa por un momento y luego dijo para ser honesto según nuestra investigación estos desastres probablemente estén relacionados con civilizaciones extraterrestres avanzadas y no son desastres naturales o provocados por el hombre y fixia o no interrumpió y esperó a que xué ongson continuará sé que es reacio a pedirle al jefe y que se una a nosotros pero ahora toda la raza humana puede estar atrapada en una conspiración desconocida si no nos unimos y resistimos a los enemigos extranjeros la humanidad puede estar en peligro después de que xué ongson terminó de hablar su rostro estaba lleno de vicisitudes de la vida y sus ojos inyectados en sangre también podían decir que tal vez no había tenido una buena noche de sueño en mucho tiempo al principio cuando xué ongson vio las armas en el tercer piso del supermercado estaba muy preocupado de si la habilidad de yefixiao representaría una amenaza para toda la raza humana pero después de pensarlo me di cuenta de que yefixiao no era el instigador de esta catástrofe apocalíptica en cambio había abierto un supermercado para vender suministros lo que alivió sus necesidades inmediatas y los hizo sentir más a gusto aunque yefixiao también aprendió algo de xion shengida quien se lo había entregado a las autoridades acerca de que esta catástrofe apocalíptica era una conspiración de otras civilizaciones sin embargo, él todavía habló y afirmó señor xué, no me uniré a la burocracia jefe ye, xué ongson sabía que yefixiao era extraordinario si yefixiao pudiera unirse, no sería más que una ventaja adicional para ellos aún quería luchar por ello, pero fue interrumpido por yefixiao levantando la mano señor al fin y al cabo todo el mundo está muerto ¿a quién le venderá sus cosas? está bien entonces me iré al ver que yefixiao estaba tan decidida xué ongson también suspiró, sin más forzamiento y se preparó para irse mientras caminaba hacia la entrada del supermercado xué ongson de repente se dio la vuelta y preguntó ¿el jefe IE no dejará la ciudad de AAN por un tiempo, verdad? no respondió yefixiao sí asintió xué ongson y salió del supermercado después de regresar al auto, Shenzé preguntó señor xué, ¿a qué base van estas cosas? ahora que la ciudad de AAN no tiene escasez de suministros enviémoslos primero a la base en la ciudad de Ayast después de discutirlo con el señor Jin les pediré a los superiores que asignen algunas cosas y luego dejaré que cada base venga al supermercado para intercambiar suministros al fin y al cabo, este oro estas joyas y estas antigüedades tan valiosas no son sus bienes privados al final, todavía tiene que dar explicaciones a los altos cargos pero, ¿los suministros de este supermercado serán adquiridos por un pequeño número de bases? Shenzé estaba un poco preocupado si todas las bases supieran del supermercado y las bases que llegaron primero pudieran comprar mucho pero las bases que llegaron después no pudieran comprarlo entonces habría algunos problemas y algunos incluso estarían tan abarrotados como en la antigüedad los soldados se respetan a sí mismos y se convierten en sus propios reyes xué ongson negó con la cabeza no lo sé, pero siempre he pensado que el jefe y es inusual los suministros no deberían agotarse tan fácilmente ¿cómo podrían no saber que las personas no son santas y que no todos pueden poner desinteresadamente la situación general en primer lugar? si pudiera decidirlo todo, reemplazaría inmediatamente todas las cosas valiosas por comida garantizar la supervivencia de la humanidad sería la máxima prioridad pero la realidad es que también tiene que dar ejemplo las reglas no se pueden romper y aún así tiene que informarlo un nivel a la vez y esperar los resultados Shenzé no dijo nada más pero miró por la ventana a los zombies y cadáveres humanos que aparecían de vez en cuando al mismo tiempo, en el supermercado el sonido del sistema también volvió a sonar felicitaciones al anfitrión por desbloquear con éxito el café energético en el cuarto piso Davai, mira la tienda subiré las escaleras le dijo Zixiao a Davai que estaba parado no muy lejos está bien, jefe Davai asintió cuando levantó la vista y Zixiao había desaparecido y, cuando reapareció ya había llegado a las escaleras del cuarto piso en este momento la barrera de olas de agua ha desaparecido y lo primero que se ve es un área gris plateada extremadamente espaciosa con mesas cuadradas y sillas redondas cuidadosamente colocadas en el mostrador de café y en el vestíbulo hay tres robots que son todos blancos pero tienen un brillo metálico especial es solo que el robot en el mostrador tiene un punto de luz roja entre sus cejas mientras que el robot camarero en el vestíbulo tiene un punto de luz azul originalmente estaban estacionados y ahora caminaban hacia ahí de Zixiao jefe gritaron los seis robots si y Zixiao asintió yo soy 01 soy 02 soy 03 se presentó el robot del mostrador soy 04 soy 05 soy Lynch y Aoliu se presentó el robot camarero en el vestíbulo ¿eh? ¿por qué tienes tres caracteres? preguntó y Zixiao confundida jefe soy la más joven fui la última en ser creada y también soy la más pequeña en estatura respondió Lynch y Aoliu en ese momento y Zixiao se dio cuenta de que Linji era el más alto casi 1,9 metros de altura por analogía Lynch y Aoliu se hizo cada vez más pequeña y Lynch y Aoliu solo medía menos de 1,7 metros de altura ¿será porque tienen miedo de admitir su error? probablemente no y Zixiao vio que los corazones de estos robots estaban marcados con números del 1 al 6 aunque Zixiao estaba confundido no pensó mucho en eso en cambio caminó hacia el mostrador de café tomó la lista de cafés y miró qué tipos de café había café energético físico café energético de saciedad café energético para mejorar el estado de ánimo café energético para infarto café energético de transformación café energético fortalecedor café energético para recuperación de lesiones café reponedor de energía etc. cada tipo de café tiene 5 niveles nivel bajo nivel medio nivel alto nivel especial y nivel cielo el precio correspondiente de una taza también es muy diferente mil diez mil cien mil un millón diez millones jefe ¿quiere probar nuestro café energético? preguntó Zero One entonces probemos el café energético mejorado con poder de nivel celestial dijo Yetzixiao dejando el pedido en su mano está bien jefe espere un momento después de decir eso Zero One regresó al mostrador y comenzó a hacer su trabajo con destreza Yetzixiao se dio la vuelta y caminó hacia la ventana había ventanas de vidrio transparente que iban desde el piso hasta el techo en tres lados de la cafetería la temperatura exterior es de 60 grados y la luz del sol es deslumbrante pero la luz que brilla a través del cristal parece extremadamente suave como si se bañara en la cálida luz del sol aproximadamente cinco minutos después y aoliu colocó una taza de café en la mesa frente a Yetzixiao sobre la espuma blanca de la superficie de la taza de café de color cian claro se puede ver un dibujo en forma de flecha también hay un terrón de azúcar blanco y una pequeña cuchara de color gris plateado sobre el plato en el que se encuentra la taza de café Yetzixiao tomó la taza y tomó un sorbo era un poco amargo pero el aroma del café era extremadamente fuerte dejando un aroma persistente en su boca y el sabor era extremadamente suave cuando el café fluye lentamente hacia el abdomen una energía claramente perceptible se extiende desde el abdomen hasta las extremidades entonces Yetzixiao tomó el café de nuevo y lo bebió de un trago una ola de energía más fuerte recorrió su cuerpo nuevamente que antes lo que lo colocó en el décimo nivel tardío y mostró signos de abrirse paso hacia la cima del décimo nivel es realmente bueno murmuró Yetzixiao en ese momento Yetzixiao de repente pensó en algo por lo que le preguntó al sistema sistema dijiste al principio que en función de la evolución de las superpotencias si no intervienen circunstancias especiales no habrá ninguna superpotencia que supere el séptimo nivel en un plazo de cinco años Entonces, ¿este café energético mejorado por las superpotencias cuenta como una intervención especial? Si, anfitrión, el café no estaba desbloqueado al principio y no estoy en condiciones de revelarlo pero ahora no es completamente seguro que los superpoderes de nivel 7 aparezcan definitivamente dentro de cinco años Incluso si aparecen, serán muy raros y la posibilidad de que aparezcan es extremadamente baja Aquellas personas con superpoderes no son iguales a sus anfitriones Será más difícil cruzar el quinto nivel, y será más difícil aumentar el nivel de superpoderes más adelante Yetzixiao también entendió lo que decía el sistema Al igual que las novelas de cultivo inmortal que leyó antes, cuanto más avanzas, más difícil es alcanzar un nivel superior Algunas personas nunca podrán cruzarlo hasta que mueran Pero puede ignorar las brechas entre cada reino y puede mejorar con éxito siempre que tenga suficiente energía del núcleo de cristal Mientras Yetzixiao todavía pensaba, Davai, que estaba cuidando la tienda de abajo, se acercó y quedó atónito al instante por la escena frente a él Varios robots también miraron a Vimax Da la casualidad de que ustedes dos pueden llegar a conocerse Dijo Yetzixiao, y luego presentó a Davai y al robot Davai, ¿por qué viniste a verme? Preguntó Yetzixiao Solo entonces Davai recordó Jefe, el señor Lim lo está buscando abajo Bueno, baja tú primero Yo bajaré enseguida a Sintio Yetzixiao Tan pronto como Davai bajó al primer piso, Yetzixiao también apareció detrás del mostrador en un instante ¿Pasa algo, señor Lim? Preguntó Yetzixiao Lim Feichu bajó la cabeza y sonrió, luego dijo ¿No puedes venir a charlar con el jefe IE? No hablo mucho Respondió Yetzixiao Entonces ven a casa del jefe IE para disfrutar del clima fresco Me pregunto si el jefe IE te dará la bienvenida Incluso si el aire acondicionado está encendido, la temperatura en mi rv supera los 30 grados Lim Chu era un zombie, por lo que, naturalmente, no le gustaba este clima abrasador La cafetería del cuarto piso está abierta El señor Lim puede ir a tomar un café La temperatura es adecuada, dijo Yetzixiao Eso es muy bueno Los ojos de Lim Shiaochu brillaron levemente Y luego se quitó el exquisito reloj de su muñeca y se lo entregó a Yetzixiao Me pregunto si el café del jefe IE puede recargarse, no necesito comprar nada más por el momento Yetzixiao se quedó atónito por un momento, pero también reaccionó, por lo que le preguntó al sistema ¿Puedo? Anfitrión, el Energi Café se puede recargar Se entregará una tarjeta de membresía correspondiente según la cantidad de recarga Después de pedir café, solo tiene que pasarla por el robot del café MMM Está bien, el precio de este reloj es de 3,9 millones, ¿quieres recargarlo todo? Sí Lim Jichu asintió Tan pronto como terminó de hablar, una tarjeta dorada apareció flotando sobre la máquina de precios de la nada Esta es tu primera vez con el señor Lim, déjame llevarte Dijo Yetzixiao Eso es problemático, jefe IE Luego los dos caminaron hacia el cuarto piso uno tras otro Tan pronto como llegó al cuarto piso, Lim Jichu echó un vistazo a la cafetería y quedó extremadamente sorprendido Nació en una familia súper rica y tenía un amplio espectro de conocimientos Los materiales de decoración generales de este piso no se encontraron en Blue Star, y la mirada del robot parece ser humana Después de que Lim Shiaochu quedó atónito por unos segundos, siguió asfixiado para encontrar un asiento junto a la ventana La luz del sol que brillaba a través del vidrio se volvió extremadamente suave Aunque con la fuerza de Lim Jichu, la luz del sol no le hacía daño, aún así la rechazaba instintivamente y le desagradaba Sin embargo, sentado junto a la ventana, no sentía nada extraño En ese momento, Lim Shiaoliu se acercó y pidió café Invitado, ¿qué tipo de café desea? Lim Jichu tomó el pedido y se quedó un poco atónito cuando vio el nombre y el precio La taza de café más cara en realidad costó 10 millones Aunque proviene de una familia tan prominente, nunca había bebido un café tan caro Tomemos una taza de café energético y saciante de alta calidad Dijo Lim Jichu y le entregó la tarjeta dorada que tenía en la mano Está bien, invitado Lim Shiaoliu tomó la tarjeta, la pasó por la mancha de luz azul en su frente y se dedujeron automáticamente 100.000 Al mismo tiempo, los tipos de café pedidos por Lim Pichu aparecieron en una pantalla de visualización dentro del mostrador Le devolvieron la tarjeta, espere un momento Después de que Lim Shiaoliu terminó de hablar, tomó el pedido y se fue lentamente Jefe Ie, el café de aquí es muy valioso Ni siquiera yo me atrevo a pedir la variedad más cara de aquí Lim Shiaoliu miró a Yezixiao, que estaba sentado frente a él, y dijo con una sonrisa Obtienes lo que pagas, estoy seguro de que el señor Lim no se sentirá decepcionado Yezixiao tiene una gran confianza en los productos producidos por el sistema y lo ha probado él mismo Poco después, Lim Shiaoliu se acercó con el café Lim Jichu miró el café común que estaba sobre la mesa Aparte de la fuerte fragancia, no encontró nada especial en él Tomó la taza de café y tomó un suave sorbo tal como lo hizo Yezixiao antes ¿Eh? Lim Feichu se quedó atónito y luego bebió el café de la taza ¿Por qué no tengo el más mínimo deseo de carne y sangre ahora? Lim Jichu estaba muy confundido Desde que se convirtió en un zombie, era sólo un monstruo que sólo sabía comer carne humana y beber sangre humana sin ningún sentido al principio Más tarde, Butler Bay envió gente a recolectar núcleos de cristal de todo el mundo para aumentar su fuerza y recuperar gradualmente su cordura Incluso si su fuerza llega a este punto, todavía tiene sed de carne y sangre humana, y siempre siente que no puede tener suficiente Pero en el fondo de su corazón, estaba extremadamente disgustado por haberse convertido en semejante monstruo A veces dudaba de sí mismo sobre por qué comía cosas tan repugnantes, pero una vez que olía el olor de la sangre, era tan incontrolable Pero ahora, cuando vio a Yezixiao frente a él, ya no tuvo la sensación de querer beber sangre humana y comer carne humana, como cuando todavía era humano Este café es realmente mágico Lim Feichu no pudo evitar exclamar El señor Lim puede continuar descansando en este café y podrá irse en tres horas, dijo Yezixiao y señaló las reglas en la pared Lim Feichu ya lo había visto, por lo que asintió y dijo Está bien, jefe Ie, haga lo que quiera Después de que Yezixiao sonrió, desapareció instantáneamente y regresó al mostrador en el primer piso Sistema, si nos quedamos sin granos de café, ¿aún necesitamos que nos los traigas? No, anfitrión, Zero One se lo recordará al sistema principal, que soy yo, y se repondrá automáticamente en ese momento, pero se deducirá de su saldo y tendrá seis veces la ganancia Esto es bueno, le ahorra problemas y no le obliga a reponer los productos una y otra vez Y Yezixiao pensó en esto y preguntó ¿Se pueden reponer todas estas cosas automáticamente? Está bien, anfitrión Lo sabía ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque el sistema no sabe cuando el OSD necesita reabastecerse Está bien, tú ganas A partir de ahora, si quedan menos del 80% de los productos de cada variedad disponibles, se repondrán automáticamente Está bien, anfitrión De repente, Zixiao pensó que no había tenido tiempo de ver lo que se vendía en el quinto piso, por lo que podía preguntarle al sistema ¿Sistema, que se vende en el quinto piso? Anfitrión, esta es la sección de pastillas Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre ¿La píldora pan? ¿Es la píldora de transformación similar a la que le dieron a Weimax? El anfitrión lo sabrá después de desbloquearlo Y Yezixiao Punto 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 Es solo algo que se vendió por 240 millones Los precios de los artículos en el arsenal no son baratos ahora No tomará mucho tiempo desbloquear el quinto nivel Naturalmente, lo sabrás cuando llegue el momento, pensó Yezixiao Sin embargo, el sistema parecía estar al tanto de los pensamientos internos de Yezixiao Y de repente dijo Para desbloquear el quinto piso, necesitas vender uno, cinco mil millones de suministros para desbloquearlo ¿No se duplicó antes? Anfitrión, el desbloqueo de pisos no se basa en múltiplos Yezixiao se quedó un poco sin palabras Olvídalo, todo fue enviado por el sistema Él tenía la última palabra De todos modos, uno, cinco mil millones no deberían ser demasiado difíciles para él Solo lleva más tiempo A esta hora, afuera hace un sol abrasador Una mujer sudaba como lluvia por todo el cuerpo Pero el sudor se evaporó por la alta temperatura en un instante Hace tanto calor, estoy tan cansada, no puedo aguantar más Xiao Nian, espera un poco más La superpotencia dijo que hay un supermercado cerca El joven sostuvo a la mujer y caminó con fuerza por el camino Tenía la boca agrietada y sangrando, y todavía sostenía una botella de agua en la mano La mujer, Meng Xiaonian, y el hombre, Xu Tao, eran una pareja de recién casados Sin embargo, solo tres días después de su boda, se produjo un brote de zombies Todos los miembros de su familia murieron, dejándolos luchando por sobrevivir Me uní a la base de Onxin hace poco, pero Ming Chengan, otro subdirector de la base allí Se enamoró de la belleza de Meng Xiaonian Amenazó y atrajo a los dos muchas veces, y finalmente quiso tomar a Meng Xiaonian por la fuerza Afortunadamente, debido a algo se fue repentinamente y los dos pudieron escapar y salir de la base Quería unirme a la base oficial, pero ya estaba abarrotada y en construcción Así que no pude hacerlo por el momento Sin embargo, he estado viviendo fuera de la base oficial estos días, por lo que no es seguro Es que las dos personas sin poderes especiales no solo tuvieron que soportar la alta temperatura estos días, sino que también sufrieron hambre Más tarde, escucharon que alguien dijo que había un supermercado en la zona, por lo que salieron a buscarlo a pesar de la alta temperatura Shutao, por favor déjame en paz, realmente no puedo aguantar más Meng Xiaonian sintió que estaba a punto de desmayarse ¿De qué estás hablando? Xiaonian, si persistes un poco más, definitivamente lo encontrarás Shutao ayudó a Meng Xiaonian y continuó caminando hacia adelante Después de otros diez minutos, Shutao se secó el sudor y miró hacia arriba De repente, un supermercado apareció en su campo de visión y estaba a solo 300 metros de distancia Xiaonian, Xiaonian, supermercado, es un supermercado Las comisuras de la boca de Shutao se levantaron, pero la visión de Meng Xiaonian estaba borrosa Aunque no podía ver con claridad, aún así se animó y persistió después de escuchar las palabras de Shutao Fue solo que la distancia de 300 metros era muy difícil de caminar para ambos Les tomó un tiempo llegar al supermercado Cuando llegaron a la puerta del supermercado, Shutao lloró de alegría Xiaonian, finalmente estamos aquí Cuando entraron al supermercado, el frío que les golpeó el rostro los dejó atónitos y se desplomaron en el suelo Sintiéndose finalmente como si estuvieran vivos Y Zixiao se sentó detrás del mostrador, pero no los apresuró a entrar de inmediato Dos minutos después, Shutao se levantó lentamente Cuando vio a Y Zixiao irabai, rápidamente sacó un núcleo de cristal de primer nivel y un collar de oro de su ropa Viejo, jefe, lo siento, ya no pudimos aguantar más Se disculpó Shutao No hay problema Y Zixiao agitó la mano, luego tomó el núcleo de cristal y el collar y los colocó en la máquina El total es de 3900 yuanes ¿Quieres cambiarlo? Cambie, jefe, cambiemos Dijo rápidamente Shutao Y Zixiao asintió Puedes ir y elegir los suministros que necesitas Está bien, gracias jefe Shutao también vio las reglas publicadas en la pared detrás de Y Zixiao Así como los tipos de productos que se vendían en el segundo, tercer y cuarto piso Luego, inmediatamente se dio la vuelta para buscar una botella de agua mineral, se acercó a Y Zixiao y le preguntó Jefe, ¿puedo darle un poco de agua a mi esposa primero? Poder Al ver que Zixiao estuvo de acuerdo, Shutao abrió rápidamente la tapa de la botella y se agachó para alimentar a Meng Xiaonian, que todavía estaba débil Wangidong, Wangidong Meng Xiaonian bebió mucho y pronto se acabó la mitad del agua de la botella Shutao, ¿tú también bebes? En ese momento, Meng Xiaonian finalmente se recuperó Sí Shutao también asintió, levantó la cabeza y bebió el agua de la botella en unos pocos sorbos Luego puso la botella vacía en el carrito de compras y fue a comprar cientos de arroz y harina Pero Shutao parecía haber pensado en algo, y de repente dejó de comprar, se dio la vuelta y dijo Xiaonian, ahora estamos desarmados ¿Hay armas en el tercer piso de este supermercado, por qué no vamos a echar un vistazo? Sí Meng Xiaonian asintió Shutao ayudó a Meng Xiaonian a prepararse para ir al tercer piso, y Davai lo siguió de cerca Cuando llegaron al tercer piso, los dos abrieron la boca en estado de shock y no pudieron cerrarla durante mucho tiempo Después de un rato, ambos volvieron a sus cabales y avanzaron lentamente Arma, con una pistola no tenemos que preocuparnos de que alguien venga a arrebatarnos la comida Shutao se emocionó particularmente cuando vio la deslumbrante variedad de armas de fuego Sabía en su corazón que con armas, los zombies comunes de primer nivel, las bestias mutantes, los humanos sin superpoderes o algunos superpoderes de primer nivel difícilmente podrían amenazarlos La posibilidad de supervivencia también es mucho mayor Pero después de ver el precio, los dos todavía se miraron con un poco de decepción en sus caras ¿Qué tal si vendemos el anillo y el collar? Dijo Meng Xiaonian Pero Shutao dudó en hablar El anillo era su muestra de amor, y el collar era el único pensamiento que le había dejado la madre de Meng Xiaonian Pero también sabía que ahora que su vida estaba a punto de perderse, sin importar cuánta renuencia tuviera, no podía compararse con las dos La gente puede vivir Vamos Bajemos y dejemos que el jefe vea cuánto valen estas dos cosas Meng Xiaonian tiró de las mangas de Shutao Shutao apretó los dientes y bajó las escaleras con Meng Xiaonian Daba y los estaba esperando a ambos en el tercer piso y no bajó Frente al mostrador, Meng Xiaonian se quitó el anillo de diamantes de su dedo anular Luego se quitó la hebilla de Jade de su cuello y se la entregó a Yezixiao El anillo de diamantes cuesta dos mil yuanes y el collar de Jade seis mil yuanes ¿Quieres cambiarlo? Sí Meng Xiaonian asintió con lágrimas en los ojos Lo siento, Xiaonian, soy inútil Shutao sostuvo con fuerza la mano de Meng Xiaonian Meng Xiaonian negó con la cabeza y dijo Mientras todos sobrevivamos, todo estará bien en el futuro Los dos volvieron al tercer piso Después de excluir el dinero que acababan de comprar para la comida Todavía les quedaban once mil quinientos yuanes Después de mirarlo por un tiempo Los dos finalmente eligieron una pistola compacta valorada en once mil trescientos noventa yuanes Fue fácil de llevar Aunque era pequeño, era letal La fuerza tampoco es débil Aquí hay seis balas Si se te acaban, puedes volver a comprarlas, quinientos cada una Recordó Davai Bueno, gracias Shutao asintió Los dos bajaron las escaleras Pasaron por el segundo piso y seleccionaron algunas frutas y huevos Que eran suficientes para el precio Xiaonian, cuando tengas armas en el futuro Te protegeré bien y me aseguraré de que estés a salvo Shutao sostenía el arma en su mano y también anhelaba la vida futura en su corazón Si Meng Xiaonian también sonrió y asintió Al salir del supermercado, Yezixiao les dio a ambos una bolsa común para guardar la comida Pero tan pronto como ambos salieron del supermercado, la ola de calor golpeó sus rostros, dejándolos casi sin aliento Regresemos rápido Dijo rápidamente Shutao Aunque la base oficial estaba rotada de gente, en el exterior hay unas sencillas y temporales casas de madera que, aunque no resisten demasiado calor, son mucho mejores que estar expuestos directamente al sol En ese momento, Lim Chuchu también bajó del cuarto piso y salió del supermercado Frunció el ceño ligeramente cuando vio el sol deslumbrante afuera Esperaba quedarse en la cafetería por un tiempo, pero sólo podía beber una vez al día y sólo podía quedarse por tres días como máximo Horas Rugido A sólo 100 metros del supermercado, Meng Xiaonian y los dos oyeron de repente un rugido Habían estado en el apocalipsis durante varios meses y estaban muy familiarizados con ese sonido Es un zombie Dijeron los dos al unísono, y Shutao rápidamente sacó un arma de su ropa En ese momento, un zombie de segundo nivel saltó repentinamente de las malezas secas detrás de varios árboles grandes Shutao protegió rápidamente a Meng Xiaonian detrás de él, viendo que el zombie con la mitad de su cara podrida estaba a punto de volar hacia ellos El corazón de Shutao latía con fuerza, pero aún así intentó calmarse Auge Un disparo, por falta de habilidad, sólo provocó que apareciera un gran agujero en el brazo derecho del zombie El zombie se detuvo por dos segundos, miró hacia abajo y vio la herida en su mano, e inmediatamente rugió hacia el cielo Después de todo, no estaban lejos, por lo que Yezixiao naturalmente escuchó los disparos Lin Feichu también salió del supermercado por menos de 10 metros y vio la situación frente a él Se detuvo un momento y luego dio un paso hacia adelante Una imagen residual apareció y reapareció a menos de 10 metros de Shutao y los dos Es sólo que sus manos y pies temblaban nerviosamente, y estaban mirando directamente a los zombies Preparándose para apretar el gatillo nuevamente, sin prestar atención a la aparición repentina de Lin Feichu Aunque no lo vieron, el zombie de segundo nivel sintió el aura del rey zombie El zombie de segundo nivel se giró para mirar a Lin Feichu, y cuando sus ojos se encontraron El zombie de segundo nivel quedó atónito por un segundo Luego rápidamente se dio la vuelta y saltó a la hierba muerta detrás del árbol, desapareciendo sin dejar rastro Esta escena ocurrió en unos pocos segundos, y Shutao y los demás aún no habían reaccionado Después de otros dos segundos, Shutao murmuró confundido ¿Los zombies huyeron? Mesh y Aonian también asintió con incredulidad Los dos pensaron que simplemente habían disparado un tiro para ahuyentar a los zombies Por lo que abandonaron rápidamente el lugar sin darse cuenta de que alguien los estaba ayudando Porque justo cuando los dos todavía estaban aturdidos, Lin Feichu ya se había alejado de allí nuevamente Y ahora estaba afuera de su RV Lin Feichu y Aochu no quería salvar las vidas de estas dos personas La razón principal fue que notó que Yezixiao también estaba mirando aquí Después de todo, estas dos personas acababan de comprar cosas en su supermercado No estaba seguro de si Yezixiao tomaría medidas Si es así, sería mejor que Yezixiao tomara medidas que él La tarde siguiente, un helicóptero se detuvo de nuevo frente al supermercado Butler Bay y un joven descendieron del avión con tres cajas grandes Lin Feichu también salió de la casa rodante y caminó hasta la entrada del supermercado para encontrarse con Butler Bay ¿Has traído todo? Preguntó Lin Feichu Si, maestro asintió el mayordomo Bay Cuando los tres entraron al supermercado El mayordomo Bay inmediatamente gritó cuando vio a Zizixiao Jefe Ie Bueno, parece que el mayordomo Bay trajo muchas cosas buenas esta vez Bromeó Zizixiao El jefe Ie estaba bromeando El tiempo es limitado Hay cosas valiosas almacenadas en varios países Solo podemos sacarlas ahora Siguiendo la mirada de Butler Bay El joven alto a su lado abrió inmediatamente tres cajas Seguidas de varias cajas exquisitas en su interior Diamantes, esmeraldas, algunas monedas antiguas particularmente raras Espejos de bronce antiguos Horquillas y tiaras hechas de alambre de oro Joyas con una artesanía exquisita También hay algunos vasos de bronce que ni siquiera están en los museos Pulseras de jade verde completo Un conjunto de collares de cuentas de jade verde imperial 2, 0 Y algunos jades antiguos exquisitos tallados en jade blanco Muchos de ellos son de hace cientos de años Y también hay jades antiguos de hace miles de años Todos son extremadamente raros Además, Ie Zizixiao puede sentir un aura inusual Que puede conmocionar el alma de las personas Y hacer que se sientan intimidadas Pero no sabía que esta aura era el aura de un dragón Si fuera un fantasma malvado común No podría estar ni cerca de eso Aunque Lin Jichu era un rey zombie de quinto nivel Sintió una ligera palpitación en su corazón Cuando vio algunas de estas cosas Es realmente algo bueno Y Zizixiao no pudo evitar suspirar Se mostró reacio a canjear algunos de ellos por el sistema Y planeó conservarlos para sí mismo Especialmente el sello del dragón de jade blanco Que todavía era blanco e impecable Incluso después de miles de años Como cada tesoro tiene un precio Al final, incluso si se recicla en una casa de empeños El precio será de 710 millones Si el precio de mercado antes del fin del mundo Se estima en no menos de 3000 millones Y hay algunos huérfanos Si a alguien le gustan El precio será aún más alto No sé cuánto más alto será ¿Cambiarías estos 710 millones de dólares? Preguntó Zizixiao Para ser honesto Sentía que el sistema era demasiado oscuro Después de todo Los materiales vendidos tendrían que ganarse varias veces Aunque pensaba así Estaba feliz en su corazón Después de todo Si los materiales se vendían Su fuerza mejoraría enormemente Cambia Lim Jichu asintió y dijo No sabía lo que estaba pensando Y Zizixiao Solo sentía que con suficientes armas Su plan podría llevarse a cabo más rápido en el futuro Después de todo Las armas de fuego comunes Ya no podían causar daño A las bestias mutadas Humanos o zombies Que habían despertado Y no eran débiles en fuerza Amenazar Lim Jichu había visto Muchos de estos valiosos objetos Desde que era niño Y eran solo una gota En el océano para su familia Los tres tomaron Dos bolsas espaciales De 25.000 yuanes Y subieron las escaleras Seguidos de cerca Por Ihezixiao Davai miró La tienda del primer piso Después de todo No era una cantidad pequeña Por lo que aún planeaba subir Y verla en persona Mientras Lim Jichu Colocaba las armas en la bolsa Una por una Ihezixiao encontró Pistolas láser Arcos y flechas O algunas armas de ataque De largo alcance Lim Jichu eligió más Las demás eran armas ocultas Así como algunas armas espaciales Y temporales Ihezixiao ya tenía Algunas conjeturas en mente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh, good Ok Gracias. Gracias. Gracias.